Bueno, siendo 23 de octubre del 2020, arranca la grabación de la formación para la introducción a Java, con la ficha 2144338. La formación inició a las 6 de la tarde, pero pues hasta ahora me doy cuenta que no la estaba grabando, gracias a un aprendiz. Se observa que es un grupo juicioso, que ya viene un grupo instruido, tiene habilidades, ¿cierto? El grupo debe homogeneizarse. Y en este momento, pues, estamos haciendo un record de cómo descargar Apache en Edmonds, ¿vale? También estamos contemplando de que hay otros IDs, no solamente está Apache, está Eclipse, por ejemplo. Para esto, entonces vamos a descargar Apache, entramos a la página oficial de Apache, ¿vale? Y, como observábamos, para seguir la secuencia, hay varias extensiones, ¿sí? Cuando ustedes vean ese punto y después sigue unas letras, es la extensión que va a manejar su programa, su aplicación, la extensión que está manejando su elemento de software, ¿cierto? Entonces tenemos acá un punto exe, un punto sh, tmg, ¿sí? Y pues yo diría que es bueno que se pueda descargar el exe, es un ejecutable, tan solo es cliquearlo y ejecutarlo, ¿sí? El mismo se auto ejecuta. O podrían también descargar el zip, que ustedes ya tienen que descomprimirlo y hacer una instalación. Inclusive con un zip pueden hacer una instalación manual, ¿bien? Descarguemos el exe, ¿les parece? ¿Puedo? ¿Descargamos el ejecutable? Sí, señor. Entonces, ya ustedes me imagino que lo tienen descargado. Entonces lo vamos a descargar e instalar, ¿bien? Bueno, mientras él hace la descarga, ¿sí? Ahí va descargándose unos 10 minutos, digamos. ¿Qué vamos a seguir trabajando? Entonces, ¿entramos ya a forma uno? ¿Les parece? ¿Entramos en forma? ¿Entramos en forma ya? Sí, claro, Isro. Si desea, instructor. Vale, bueno. Entonces, tenemos ya Java, ¿cierto? Java. Con Apache NetMinds y la ventaja de NetMinds es que viene con un entorno gráfico muy fácil de trabajar, intuir. Que ustedes hagan una interfaz gráfica facilita. Que ustedes puedan mover un botón, mover una interfaz gráfica y empezarla a utilizar. ¿Cierto? Eso es lo bueno de NetMinds. Y que Eclipse no lo trae por defecto. Pero sí pueden instalar también una interfaz gráfica parecida a la de Apache NetMinds. ¿Sí? Que eso tiene un nombre. Bueno. Lo que me gusta a mí de Eclipse, que me encanta, es que en Eclipse ustedes van a arrancar ese echando código. ¿Sí? Echando código. Y al echar código, ustedes van a acostumbrar ya una vez a trabajar en el desarrollo. ¿Bien? A trabajar en el desarrollo. Entonces, vamos a ver primero un par de elementos. Primero, que es un package. Segundo, que es una clase. Tercero, que es un main. ¿Cierto? Que es un método. Empezar a ver esos como de pronto en una gráfica, empezar a distinguir que es un método, una clase. Y hacer analogías de una clase, un método. ¿Sí? Para que puedan entender eso, que es un paquete, un package. ¿Vale? Entonces, bueno compañeros, ustedes ya podrían estar en la capacidad de crear un proyecto. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Creemos un proyecto, les parece? ¿Desde cero? Entonces, arranquemos nuestro entorno de desarrollo preferido. Sea NetBeans, sea Apache, sea Eclipse o sea Visual Code, el que quieran. ¿Vale? Vamos a arrancar, por favor. ¿Listo? ¿Vale? Vamos, todos arrancando. O sea, en una hoja. ¿Por qué no? En una hoja se puede también trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos trabajando en nuestro entorno de desarrollo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, vamos a darle File, New, ¿cierto? Y por ahí me estaban mencionando que habían unos que eran, ¿cuáles? Esperen, le quito la lupa y la lupa, venga, se la quito, ya. Entonces, podemos decir que está File, ¿cierto? Y crear un proyecto desde ceros, que puede ser Java Project, un momento que no le he cogido bien. Acá, New y con las teclitas, Java Project, ¿sí? O podemos crear, por ahí hablaban de el Maven, ¿cierto? Podríamos crear ya uno con Maven. O podríamos crear, por ejemplo, hasta un Java Server Face, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen, no utilizan tanto, pues, esos entornos no les va a aparecer acá en el historial. Entonces, nos vamos a ODER, también está igual en MIS, y en ORDER van a buscar un proyectico que dice Java Project, ¿sí? O el Maven, o el Maven. Para mi caso, yo voy a hacerlo con uno que diga Java Project, ¿vale? Java Project, ¿sí? Voy a crear un proyecto de Java. El proyecto de Java que yo voy a crear, ¿cómo se llama? Entonces, hay varias nomenclaturas. Unas vienen con guiones piso, ¿sí? Que es la que me gusta utilizar a mí. Entonces, yo le voy a colocar proyecto, con P mayúscula, guión piso. Proyecto que, coloquemosle proyecto, pero por ahí tengo prueba. Entonces, proyecto 1, ¿les parece? O proyecto AXI. 21, 44, 33, 8. 21, AXI, 21. Tan rápido, ¿no? Que mi memoria es RAM. 21, 44, 21. 21, 44, 33, 8. Ah, pero es que no tengo activados los números. Así que, 21, 44, 33, o no se me ha activado los números. A mí me gusta utilizar esta nomenclatura, ¿sí? Que es, esta, mirenla. Entonces, la primera en mayúscula, con guiones piso, ¿vale? Para crear el proyecto. Voy a utilizar, ¿qué? Voy a utilizar un Java SE, el estándar del Java, que va a ser el 14, el que tengo último instalado en mi computador. Y de eso no le hemos hablado, compañeros. Eso es lo primero que se debería haber hablado. Ya hablamos de eso. El kit de desarrollo para Java. ¿Listo? Entonces, pueden utilizar uno menor si su proyecto lo manejara. Entonces, voy a utilizar ese Java SE 14. Y de aquí, ya le voy a dar Next. Él me va a crear una carpeta fuente donde está todo el código. Un Source. Que ustedes cuando crean eso en Netflix, les va a aparecer así como digo, Source. Source, no CRS. En el clip se les aparece como CRS. ¿Vale? Le damos Finish. ¿Bien? Entonces, me dice, ¿quiere crear comentarios en un módulo? Bueno, no hay problema. Creémoslo. Entonces, acá está el proyecto. Acá está nuestro proyectico. De aquí, este proyecto, ya se me creó entonces la carpeta CRS. ¿La vemos? Ahí está. O de ustedes, si están en Netflix, les diría Source. ¿Vale? En la carpeta Source, voy a crear un package. Entonces, la sombreo y le doy New, Anticlick. Cuando digo Anticlick, depende si ustedes son zurdos o diestros. Si ustedes son zurdos, configurarían su mouse con Anticlick, botón. Izquierdo. Si ustedes son diestros, configurarían su Anticlick con el botón derecho. Para mí, mi botón Anticlick es el derecho. Entonces, voy a hablar de Anticlick. Le doy Anticlick a mi mouse, a mi Toast Pack, lo que tengan, mouse o Toast Pack. Y lo sombreo, queda sombreado, ¿sí? En la carpeta Source. Y ahí voy a darle New y vamos a señalar que Package, que también viene como creo que ya viene y lo viene desarrollado. Bueno, en la anotación de Java, los Package no pueden ir en mayúscula. Miren, lo coloco Package en mayúscula y ven que arriba me aparece un error. ¿Sí observan o no? Una advertencia. Pueden crearlo. Pero me dice, una advertencia que en convención, los Package usualmente se usan con letras en minúscula. Ah, no sabía. Entonces, vamos a hacer los Package con letras en minúsculas. Package que, guión piso, ahí lo nombré mal arriba, el proyecto está mal nombrado, ATSI, 21, 44, 3, 38. ¿Listo? Entonces, el paquete, finish. ¿Vale? Entonces, el pack, acá, si notaron que el proyecto lo nombré mal, le coloqué A, A, E, A, D, S, A, D, S. Lo mismo en NetBeans, es igual. Como lo voy a renombrar, ¿sí? Entonces, le voy a dar click, anticlick. Y al darle anticlick, voy a darle por acá algo que hice. ¿Qué? Refactor. Bien, refactor. Lo voy a renombrar. Todo esto, el hacer, el hacer y el hacer, lo vamos aprendiendo. Lo voy a renombrar y ahí sí ya la desembarro. Entonces, es bueno equivocarse. Y ahí le doy A, sí. Le doy OK. Y él me va a decir que si quiero renombrar todo. Bueno, no, no, no me dijo. Me dijo quedar mal. No. Bueno. Entonces, ya está el package. Es el proyecto. Ya está nombrado como A, sí, como está bien. Y ya hice un package. Igual en Eclipse. Hice una source, una carpeta source. Dentro de la carpeta source hay un package. Y dentro del package, ¿qué falta hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Falta hacer la? ¿La qué? La clase. Entonces, vamos a hacer una clase. Listo. Vamos a crear nuestra clase. Listo. ¿Cómo fue que la hice? Se me olvidó. Señalo el package. Anticlick. New. Y me voy donde dice clase. En Nesbin es igual. ¿Sí? Aunque eso creo que en Nesbin ya viene como ya todo diseñado. ¿Sí? Entonces, CS. ¿Cuál es el folder source? AXI. ¿Sí? El package. Package así en minúscula. Y la clase. Ah, bueno. Entonces, coloquemosle clase. Dión piso. Clase. 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 Dión piso. AXI. 21. 44. 3. 38. Se da la ley de que la convención es en mayúscula. Ah, entonces. Para la clase. Sí, señor. Lo podríamos crear. Pero, pues, ¿por qué no nos vamos con la convención? Hay que saber que es un protocolo, un estándar y un arreglamento. Ahí dicen que la convención es que la hagamos en mayúscula. Bueno, sí, señor. Yo le voy a hacer caso. Entonces, la clase sí la vamos a colocar en mayúscula. ¿Vale? Y como seguía, nosotros entendemos AXI de ser en mayúsculas porque son iniciales de análisis de desarrollo de sistemas de información. ¿Vale? Bueno, pero no solamente eso. Ustedes podrían también crear, por definido, el main. Entonces, yo acá lo chuleo. También en editing lo pueden chulear. Le damos finish. ¿Bien? En editing. ¿Eso qué significa? Que tiene algún error. Que es lo bueno, que lo chere. Ah, cuando vienen con errores, entonces empezamos a depurarlos. ¿Ya? Que hay algunos que vienen con errores. Bueno, pero el que estamos trabajando, que acabamos de hacer, es proyecto AXI 2144338. Yo lo expando. Y hay que ya noto. Yo noto que viene, antes que nada, esta vaina. Y lo mismo en Netflix. Les va a aparecer las librerías que están utilizando en su proyecto. ¿Cuáles son mis librerías? Toda esta mano de librerías. Inclusive, pueden meter más librerías. Si utilizan una base de datos MySQL, la meten ahí. Si utilizan una base de datos SQL Server, la pueden meter ahí. Si utilizan una base de datos Oracle, la pueden meter ahí. Si utilizan algún elemento de Android que quieran, no sé, si les ocurre, también la pueden meter ahí. ¿Vale? Listo. Una preguntita, ¿y su doctor? ¿Señor? Me acordé ahí, ahí dice Java SE 14, que eso es bueno, porque nosotros tenemos una pequeña confusión ahí con eso. Porque yo tengo entendido que el Java 14 es el último y es el que tiene todos los estándares oficiales, ¿cierto? Pero también está Java 8, creo. Sí, y que sea libre. Sí, señor. Que sea libre. Entonces, te puedo dejar la pregunta en pausa para ya solucionarla cuando me toque salir de aquella gráfica. Ahorita te la soluciono, ¿vale? Sí, gracias. Lo que él dice, entonces, si quieren utilizar un Java 8, Java 14, Java 14 último, lo pueden estar colocando acá, ¿bien? Y acá deberían estar sus librerías. Y Java. ¿Qué Java es comprado por quién? Por Oracle. Entonces, podemos tener distintas, una RMI, una Scripting, un Set, Security, una Smart SQL, un XML de transacciones, en fin. Todas las librerías que se van a manejar acá, un Java de PX, ¿sí? Si quisieran, un Java en Server Face. Bien. Entonces, ahí están las librerías. Espero que se haya quedado claro. Acá quedan las librerías. También está en NetBeans. Ahí van a ver una carpetita donde tienen sus librerías. El Java Runtime en Veron Mind. Bueno. En CRS, ¿qué vamos a ver? O Source para NetBeans. Debe haber un Package. Un Package. Y el Package puede tener muchas clases. Porque ustedes están trabajando programación orientada a objetos. ¿Sí? Es el tipo de programación. Hay que explicar qué es una programación secuencial, qué es una programación orientada a objetos. Y entre el Package vamos a crear nuestra clase. De esta forma, miren que ahí se está viendo con una C, que ustedes hicieron una clase llamada clase ATSI. Que tiene esto un main ya. ¿Sí? Que tiene un main. ¿Y qué es esa vaina de una clase y de un main? Entonces, veamos. Todo proyecto de Java. Todo proyecto de Java escritorio. Lo que estamos aprendiendo. ¿Bien? Debe estar definido. ¿Con qué? Estar definido para escritorio con un main. ¿Qué es eso de escritorio? Cuando hablan de escritorio es un programa que van a correr desde su computador. ¿Sí? Si, escúchenme bien. Si no tiene un main, no les corre. Y tiene esto, nunca, nunca les va a correr. ¿Vale? Entonces, si lo vuelvo a colocar, el main es como en un edificio, los pilotes. Si el edificio no tiene pilotes, esto se desploma para un programa hecho en escritorio. ¿Sí? ¿Escucho? Doctor, una cosa. Cuéntame. Cuando yo creo el proyecto automáticamente, ¿me aparece la librería? Sí, sí, doctor. Debería aparecerte las librerías estándares. ¿Sí? Este, ese por ejemplo, Java estándar 8 o 14 o 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, debería aparecerte. Si no, no tienes instalado Java en tu computador y creo que no he hablado de eso. Entonces, yo me estoy adelantando unos pasos. Me estoy adelantando muchos pasos para ser sincero. ¿Bien? No, sí, yo no empiezo a instalar Java, pero estoy en Apache Network, pero no me aparece ese. De lo que estabas trabajando con el otro instructor al crear unos proyectos para ir adelantando. Pero estoy abriendo los proyectos, pero no me aparece en librería como tal. Bueno, puede ser que entonces que esté oculta. Pero si estás abriendo Apache en Edmins, sí debes tener instalado ya realmente Java SE. Lo debes tener instalado. Si no, no te estaría abriendo Apache en Edmins, no podría. No podría. Cuando instalas Apache en Edmins, ese es como que automáticamente hace la instalación de Java. ¿Vale? De la Java Kit Developer. ¿Sí? Entonces, sí lo debes tener instalado. Si no, no podrías estar trabajando ya en tu IDE Netings. ¿Vale? Bueno, rápidamente. Pongan atención, entonces, miren. Acá, primera línea, hace referencia a un paquete. Que este proyecto, que esta clase está referenciada a un paquete. Sí, mire, la habíamos dicho que está en un paquete, en este paquete. ¿Vale? Habíamos dicho que estaba en ese paquete. Ahora, me está diciendo, usted está haciendo, señor, una clase. Ah, bueno, que no sé qué es una clase. Ni, yo no he explicado qué es una clase. Pero mire, sí, ahí está haciendo una clase. Ah, bueno. Que está referenciada de acuerdo a la nombriculatura, como estándarmente se habla. ¿Sí? Y esto tiene un método. ¿Y el método cuál es? Un método llamado main. Primer método. Sin ese método, esta vaina se cae. ¿Bien? Y por ahí, se está autogenerando un constructor. ¿Sí? Que es mucha teoría. Que esto es mucha teoría, la verdad. Esto es mucha teoría. Por lo menos, hagamos nuestro proyectico. Hagamos nuestro proyecto. Y, la verdad, hay que dar algo de teoría. Sin teoría, esto se cae. ¿Vale? Se cae. Entonces, bueno, yo creo que esto ya lo hicimos, ¿cierto? Voy a colocar esto a mano izquierda de mi pantalla. Y voy a ver cómo está la descarga. Cómo vamos en la descarga de Apache. Entonces, la descarga de Apache ya está lista. Lo vemos ahí, ¿cierto? Y lo voy a ejecutar porque yo no tengo Apache. ¿Sí? Casi no lo trabajo. Entonces, vamos a darle, sombrearlo. Y le voy a dar clic, anticlic. Le di anticlic. El anticlic. Y lo ejecuto como administrador. Entonces, le estamos ejecutando como administrador. Acá en la pantallita de abajo. No sé si lo están viendo o no. Dice, tal vez no lo ven. ¿Quieres permitir que esta aplicación realice en tus cambios? Yo le digo, sí. Quiero que lo haga. Y acá me lo empieza a instalar. ¿Lo estamos viendo? Bueno. Sí, Dios. Entonces, creo. No sé si ya se instaló o no. Entonces, veamos. Entonces, miren. Bienvenido Apache. Bienvenido Apache. El instalador. Este instalador, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a instalar? La base del IDE. Te va a instalar un estándar. Java estándar. Te va a instalar Java Enterprise. Un HTML5. Y te va a instalar PHP. ¿Sí? Todo con un... Con un... Servidor que es Apache. Tonkar Apache. Bajo un... ¿Y son? ¿Y son? ¿Y son? Ahí en el tutu que nos pasó el instructor Arle nos decía que desactiváramos la instalación de PHP. Que desactiváramos la instalación de PHP. Bien. Entonces, yo le hago caso. Desactivamos la instalación de PHP. El resto dejámosla ahí. ¿Vale? Entonces, desactivamos la instalación de PHP. ¿Vale? ¿Cuándo nos pasaron el tutorial? ¿El lunes? ¿O el trimestre casado? Sí. Sí, señor. Entonces, desactivamos la instalación de PHP. ¿Vale? Y ok. ¿Vale? Bueno. Entonces, va a instalar estas cosas. Y le doy Next. ¿Cuánto tamaño me va a ocupar esto? Me dice que va a utilizar casi media giga. Casi media giga. 687 megabytes. Y le damos Next. Bueno. ¿Aceptamos la licencia o no? Si no la acepto, pues esto nos instala. Entonces, acepto la licencia y le damos Next. ¿Dónde me lo va a instalar? Bueno. Mi computador está un poquito lleno. Les cuento. En el disco duro de estado sólido. Un disco duro de estado sólido que es muy rápido. Una tecnología rápida, pero como es caro. Entonces, el disco duro es... El tamaño es pequeñito. Yo NetBeans casi no lo utilizo. Entonces, no lo voy a instalar para mi caso en C. Todos ustedes si usen la misma ruta. Para mi caso voy a utilizar un disco duro rígido. Un disco duro análogo. Que tengo ya referenciado para estos casos. Entonces, lo voy a instalar por acá donde dice... Archivos de programa. También le coloqué la misma ruta. Archivos de programa, pero para PAM 06. ¿Sí? Ese es el disco duro Z. Que es un disco duro análogo. ¿Bien? Distinto al de estado sólido y a otras tecnologías de estado sólido. Entonces, ¿qué pasó? Entramos aquí. Y es la ruta que yo, yo, yo le estoy dando. No a ustedes, por favor. ¿Vale? Ustedes, ¿dónde lo van a instalar? Entonces, ustedes si lo van a instalar. ¿En dónde? Todos ustedes, por favor, me lo van a instalar. Es en la ruta de este equipo. C. Archivos de programa. Y ahí debería estar quedando instalado. ¿Vale? ¿Sí o no? Miren, cuando ustedes arrancan esto, les aparecía esa ruta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Mejor dicho, la ruta predeterminada. La ruta predeterminada. La predeterminada. Me tocaría cancelar esto. Esperen, cancelo esto nuevamente. Entonces, cancelo toda la configuración. Y vuelvo a hacerlo como estaba predeterminado. Entonces, me voy a descargas. Y acá empiezo otra vez a ejecutarlo. Bien. Luego, acá apareció que si quiero instalarlo. Que si lo quiero instalar. Empieza la instalación. Bien. Empieza la instalación. Abajo me salió en la pantalla de abajo. Y acá. Bueno, acá ya. Constance. Que no quiero instalar PHP. Vamos a instalar PHP. Next. Acepto la licencia. Next. Y ya viene con una ruta predeterminada. La ruta predeterminada. ¿Cuál es? Program File Negoti. Esta es su ruta predeterminada. No la cambien. ¿Entendido? Nadie la cambia. Yo voy a hacer una cosa al contrario. Yo. Me gusta equivocarme. Entonces, yo sí la voy a instalar en otro lado. Acá. Bien. Bien. Y en el JDK. Mi JDK. Yo ya lo tengo. Entonces, si yo busco. En mi computador. La ruta que él tiene definida. Que es C. La ruta que es C. ¿Dónde está C? Se me fue ese encuentro. C. Archivos de programa. O en inglés. Program File. Ahí yo debo tener algo que dice Java. Y dentro de Java está el señor 14. ¿Vale? Entonces, esta es la ruta que sí. Él me va a decir voy a instalar ahí el JDK. Pero él se va a dar cuenta que yo ya lo tengo instalado. Y le damos. Bueno, entonces él me está diciendo. Esto era una pregunta. En el caso de que algunos, digamos, mi caso yo, por ejemplo, no tenía el JDK 14. Me tocó instalarlo, meterlo a la carpeta Java y dejarlo ahí. Porque el momento en que yo corría el programa, el Apache NetBeans, me decía que no me dejaba. Me decía que no se encontraba la ruta del JDK. Bien, la ruta. Es que todavía está. El JDK está instalado. Bien. Entonces, pues para ser sabios, debería haber empezado con el JDK que nos ha instalado. ¿Sí? Entonces, ya empezamos con esa instalación del JDK. Ahora, bueno, hágame un caso omiso ahí al JDK, el JDK, y ya eso déjémoslo en pausa. Igual que nuestro compañero, déjeme un pausa. Hágame caso, porfis, ahí un pausa para eso. Y acá ya acabó la instalación. Y le doy a instalar. ¿Vale? Entonces me está haciendo la instalación. Bien. Esto lo dejamos como en un background. Aquí dejémoslo como en un background. ¿Vale? Y ahora sí empecemos a ver qué es eso del JDK. El Java y el OpenKit. ¿Sí? El JRE. Java Room Environment. ¿Bien? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, compañeros. Bien. Entonces, a ver. Como les decía, es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación orientado a objetos. Un lenguaje de programación orientado a objetos. La idea de Java es, ¿sí? La arquitectura de Java es que ustedes puedan trabajar una máquina virtual. Hacer esto como arquitectura de Java. Trabajar esto en una máquina virtual. Entonces, damos una imagen a ver si por qué no se parece. Acá, utilicemos como esta, a ver. Entonces, ustedes se encuentran, y acá abajo hay más, un hardware. ¿Sí? Puede ser, digamos, que un Macintosh, un Apple. Digamos que pueden encontrarse con un Apple o, digamos, no sé, un... Un Apple, se me olvidaron las marcas de esos Apple. Son los Air, un Air, ¿sí? Un Apple Air, un servidor Apple, ¿sí? Encontrémonos, digamos, con una máquina Zon, una IBM, una arquitectura Hewitt Packard, una arquitectura Von Neumann, que son los normales que ustedes encuentran, sus máquinas de escritorio, sus máquinas de escritorio en la casa, caseros, o un servidor. No importa el hardware que tenga. La idea de esto, de Java, ¿qué es? La idea de Java es que, indistintamente del hardware, y el sistema operativo que ustedes van a manejar, ¿cierto? Se puede hacer como un... como una... máquina virtual, ¿sí? Una máquina virtual que Java va a empezar a comunicar dependiendo del sistema operativo y dependiendo del hardware, va a ser una máquina virtual que en la parte de abajo va a tener un determinado, un determinado forma de comunicación con su máquina, porque usted puede estar trabajando con un servidor o con una arquitectura distinta. Entonces, esa parte de abajo se comunica específicamente con cada equipo, pero en la parte de arriba siempre va a estar estandarizado la runtime Java, el JRE, el JRT, ¿sí? su máquina virtual, en la parte de arriba, ya va a tener el mismo estándar. ¿Para qué? Para que las librerías, las clases, toda la biblioteca de Java, pueda estar unificada. Y no haya necesidad de que un ingeniero esté haciendo un determinado programa para un determinado hardware que responde a un determinado sistema operativo. Esa es la ventaja. La ventaja es que... La ventaja es que... A ver, a ver, veamos uno más sencillito, uno más sencillito. Acá me aparece la arquitectura. Entonces, la idea es que indistintamente la máquina que ustedes manejen, indistintamente de la máquina que ustedes manejen, van a tener una capa arriba que va a estandarizar, ¿sí? Las... va a estandarizar las bibliotecas. Y en la parte de abajo va a manejarse como un determinado comunicación con su máquina y su sistema operativo personal, ¿sí? Lo bueno de Java que hizo, lo que ellos plantearon es que cerraba el runtime, cerraba el runtime de Java, ¿cierto? En la parte de arriba puede estar estandarizado. Y en la parte de abajo va a estar específico a la máquina y sistema operativo. ¿Sí? Esa es una estandarización y gracias a eso se puede trabajar indistintamente de la máquina y sistema operativo que usted tenga, ¿sí? Ya no se... no estamos sometidos a su computador, a su máquina, ni a su sistema operativo, ¿sí? Porque Java, eso lo... por debajo de cuerda, él hace esa comunicación. Él hace esa comunicación para poder estandarizar sus bibliotecas. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir una cosa, que tenemos que instalar el Java Runtime, el JRE y el JDK, ¿sí? Pero hay varias cosas. Si ustedes lo único que van a hacer es correr un programa, si ustedes solo lo que van a correr es un programa, a ustedes lo único que les interesa es tener un Runtime, JRE, ¿sí? Que su computador pueda correr el programa. Pero si ustedes van a hacer un desarrollo de software, a ustedes si les interesa tener el kit completo, el kit básico, que entrega Java y la empresa Oracle, para que ustedes puedan hacer desarrollos. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Nos vamos a Oracle, en Oracle, me abren Oracle, por favor, vamos a Oracle, o sigan viendo la página, estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ahora es a las ocho, de ocho, ocho y media, ¿vale? Para ir a comer. Vamos a Oracle, que sería la empresa que compró a Sun Microsystem. ¿Sí se acuerdan? En 18.50, por ahí hay un índice que se llamaba Sun Microsystem. Esa empresa trabajaba esto libre, hasta que quebraron, hasta que esta vaina quebró. Entonces, muchos desarrolladores quisieron seguir trabajando esto libre. Entonces, por ahí ustedes se van a encontrar con llavas libres. ¿Sí? Llavas libres. Que de 1.8, del 1.8 en adelante, hay una rama libre de Java. La ventaja de Java libre, es que cualquier persona puede descargar el código, cualquier persona puede descargar las bibliotecas, y mejorarlas, y publicarlas en internet. ¿Sí? Porque cuando Oracle compró esa empresa, vieron un producto, una versión máxima de libertad, que es la 1.8, que es la 1.8. De 1.8 en adelante, Java trabaja sus versiones ya privativas. Entonces, acá, cuando vamos a la página de Oracle, y vamos a productos, encontramos que en software, dice Java. ¿Sí la vemos? Ingresamos a Java. Para descargar la última versión privativa, de Java. Privativa. Oíjase bien. Porque ustedes pueden descargar la versión 1.8, u otras versiones libres. ¿Sí? Yo, en este caso, de pronto, sí, puede ser un error también, que me estoy casando con una empresa, privativa que es Oracle. ¿Sí? Podrían trabajar también versiones libres, de 1.8 en adelante libres. Pero, pues, yo estoy trabajando como mucho esta de Oracle. ¿Vale? ¿Cómo fue el cuento que hice? Entonces, buscamos en el motor de búsqueda, vamos a buscar en su motor de búsqueda, que utiliza en Google, la empresa Oracle. Y ahí, vamos a descargar el producto. Aunque, pongan atención, no quiere decir, y no los voy a acercionar, si quieren utilizar productos libres, hagámoslo. Entonces, podríamos colocar, Java Libre. y buscar las librerías, ¿sí? Las últimas versiones de Java Libre, que es www.java, creo, si no estoy mal. ¿Sí? Acá ya podemos entrar, si esta es la libre, que no tengan que ver con Oracle. ¿Sí? Y les descargarían la versión 8. Descargarían la versión 8. ¿Sí? Entonces, yo veo que Oracle está haciendo una fuerte inversión económica, para sacar las últimas versiones, con mucho desarrollo, y una casa que los pueda acompañar, ¿sí? En sus errores, ¿sí? Y en los errores que ellos cometan, de sus últimas versiones, ellos están sacando cada tres meses, las últimas versiones, y cada dos meses, sacan las últimas versiones de prueba. Por eso me voy con esta. Pero si ustedes quieren, utilizan una libre. ¿Sí? Entonces, vamos a Oracle, y en Oracle nos vamos a software y Java. En Java, por acá, ¿dónde dice Download Java? Se me olvidó, no lo veo. ¿Dónde dice Download Java? Por acá dice Descargar Java. ¿Vale? Entonces, descargamos Java. Entonces, pueden descargar, ¿qué? El JDK, el kit de Java, Java developer kit, que es el kit completo, para que ustedes puedan programar, desarrollar código en Java. ¿Sí? Un Java estándar, sino un Java Enterprise. Todo esto es lo que podemos empezar a descargar, APIs, librerías, bibliotecas. Entonces, el que me interesa descargar es el JDK. ¿Lo estamos observando, compañeros? ¿Me ayudan? Sí, señor. Lo descargamos, y tiene que aceptar la licencia que esta empresa privativa pone. Si no, no lo podemos descargar. Entonces, por acá, ¿estamos en qué máquina? Ustedes pueden tener un computador con lino. ¿Sí? Pueden tener un Fedora, no sé, un Ubuntu, pueden tener una máquina Debian, si están en Linux. Si tienen una máquina Debian, por acá hay algo que les hace referencia, un Debian, podría ser mejor, descargar este. Una máquina Linux con un RPM, ¿sí? Una Fedora. Si tienen un Mac, ¿sí? Un Apple, podrían estar descargando el instalador del Apple, un DMG. O en nuestro caso, podemos descargar el Windows instalador o un archivo comprimido para hacer una instalación manual. Vámonos con el más facilito, el instalador, que era un punto ¿qué? Ejecutable, un punto EXE. ¿Se acuerdan que les había dicho un punto EXE? Entonces, para descargarla, tienen que aceptar la licencia. Le damos un DOAC ZDK 15.01. ¿Instructor? ¿Escucho? ¿Escucho? En el... No, es que nosotros nos estábamos como guiando del tuto que dejó el instructor Arles, ¿cierto? Y en él nos mandó casi la misma URL para descargar, sino que uno descargaba a la 14. Listo, sí, señor. Sí. ¿Sabes por qué? Eso me pasó ayer en clase. Formación ahí estaba también explicándoles el cuento. Cuando me di cuenta, creo que ellos... Esta la vieron sacar ayer o anterior. ¿Sí? Esta la vieron... Sí, la sacaron por allá y ayer o anterior. Y cuando ustedes... Ustedes lo hicieron el lunes, entonces... y fueron a la misma página y estaba a la 14. ¿Sí? Entonces... No, es que ya estaba desde... como desde el domingo, algo así el lunes, que yo revisé, porque yo iba a descargarla y ya estaba a la 15. Hasta se me hizo raro. Bueno, entonces, para que haya acá como... eh... una... una historial... de... de lo que está pasando. Si ustedes van a la página oficial, ellos cada dos meses están sacando productos, cada tres meses. Entonces, no se les haga raro que después aparezca el 16 o 15.0.3.4.5, hasta que sale la 16 en tres meses. ¿Vale? Están adelantados, están utilizando la última versión. ¿Vale? Entonces, bueno, acá ya nos descargó. Señor. Lo mejor es descargar la 15 o la 14, o cuál es mejor, pues, para el caso de nosotros, si la clase. Bueno, a ver, ¿cuál sería la mejor? Yo digo una cosa. Si ustedes van a la fase académica, utilicen la última versión. Si van a la fase empresarial, no utilicen las últimas versiones de cualquier cosa, de Eclipse, de NetEase, de Apache NetEase, no. La última versión, de lo que, del software que se hace, normalmente viene con problemas. Ustedes utilizan un sistema operativo, la última versión, de, digamos, Windows 2019-2021. Eso va a salirles con errores, porque lo están sacando hasta ahora. Entonces, te sacan la última versión, y la fase académica, lo que hace es descargarla, verla, y enviarles los errores a esas empresas, decirles, acá hay un error. ¿Sí? Eso me pasó con Eclipse Oreo. Creo que Eclipse, un Eclipse fotón, del trimestre antepasado. Descargué la última versión, y este tenía un error. Cada vez que iba a ejecutarlo, hacer una, una ejecución, con servidor, un proyecto de Java Server Face, lo último que había hecho, no me lo corría, me corría lo antepenúltimo. Lo penúltimo. Entonces, las últimas versiones son buenas, para la fase académica, pero para la fase laboral, y para la fase masiva de producción, no, utilícense en una o dos versiones antes, que ya están depuraditas. Para el caso, si fuera a producir, tú trabajaría la 14. Bien, sí, 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 sí entendimos, o de pronto enrede. Compañeros. Sí, señor, sí, pues igual ya, ya tenía descargada la 14, ¿será que puede presentar algún problema? Pues si ya no, oh, sí, deja esa, déjala, déjala, no hay problema, te dejemos eso, ¿vale? Otra pregunta, y qué pena interrumpir, tan disruptor, lo que pasa es que yo tengo compañeros que tienen la 8, ¿sí? ¿qué problemas podría llegar a presentarse o cómo podrían ellos actualizarse a la 14 o a la 15 si ya tienen la 8? Porque es que en el trimestre pasado yo vi que por ejemplo en la 8 no presentaba problemas cuando se declaraba una variable de tipo flotante o cosas así y no le colocaba esa F al final. En cambio en la 14 con la 14 si le presentaba y si había que diferenciar si era un flotante entonces colocarle una F al final, si era un double colocarle una D al final o si era un, no le entero, bueno, pero algo así. Sí, señor, ¿por qué? Porque como Oracle está trabajando constantemente sus librerías, ellos están también depurando su lenguaje de programación, están haciéndolo más fácil de entender, más fácil depurándolo, cuando tú tienes la 8, si vas a estar trabajando el código que está sin depurar de Java, ¿sí? Si tú trabajas las últimas librerías, ya estarías trabajando código depurado, código que está en las librerías, la sintaxis del código se va a estar evaluando constantemente y se va a estar mejorando. Esa es una de las ventajas de utilizar los últimos Javas. Si utilizas los viejitos, debes utilizar código de Java viejo. Habrán cosas que no puedas manejar, por ejemplo, sintaxis que van a cortar con una interrogación, ¿sí? Para las últimas Javas no las vas a poder utilizar en Java 8. En esta fase académica que están en esta formación, nos vamos a utilizar las partes de sintaxis corta de Java, que se puede utilizar desde Java 9, Java 10, Java 15, ¿sí? Vamos a utilizar la sintaxis normal, la viejita, que está desde Java para atrás, ¿sí? Esto es lo que puede pasar. Las depuraciones de Java no las vas a poder usar con un Java 1.8. Tienes que usarlas con un Java 15. ¿Vale? ¿Y cómo podría uno actualizar esa parte? Pues no es mi caso, sino que yo sé que hay unos compañeros que sí tienen ese caso, entonces de pronto para que, para ellos también estar como a la par con todo, ¿cierto? Pues todos tener como la 14 podría ser una muy buena práctica. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a entrar a la línea de consola. ¿Cómo fue que entramos a consola? Leímos Windows y en Windows leí CMD, buscar CMD, ¿vale? Entonces en CMD vamos a dar el siguiente comando, por favor. Vamos a darle Java menos versión. ¿Está bien? Vamos a darle Java menos versión y le dan Enter. Cuando le den Java menos versión, o va a aparecer una cosa, o les va a decir que ese comando no lo entiende, ¿eso qué quiere decir? Que no tienen instalado Java. O les va a aparecer la versión que tengan instalada de Java. Para mi caso es la 14.0.2. Voy a hacer el ejercicio completo. Claro que en eso me toca desbaratar una mano de cosas que tengo ya en Arduino, en Android. ¿Sí? ¿Sí? Podríamos hacer el ejercicio completo. Entonces yo tengo la 14.0.2. Digamos que sea la 1.8. Porque si quiere pronto, por ejemplo a mí me muestra que es la 1.8. Si quiere usted me va guiando para que usted no desbarate la suya y me dice cómo ir haciéndolo para que los compañeros puedan ir viendo también. ¿Vale? ¿Puede ser una opción? Bueno, listo. Entonces yo ahorita comparto su pantalla para que me ayudes. ¿Vale? ¿Te vas a dormir ya? No. Bueno. ¿Con las 7? Estoy en clase. Estoy en clase, Andrésita. ¿Y a cuánto dura? Hasta las 10. Hasta las 10. Sí, Andrés. Sí, estoy en formación, Andrés. ¿Vale? Chau. Estamos en formación, Andrés. Bueno, compañeros. Entonces le dan ya menos versión y aparece. ¿Aparece su qué? Aparece su versión. ¿Vale? La versión que tenemos en la línea de comandos. Bueno. Entonces, cuando sepamos la versión que tenemos, ¿cierto? Cuando sepamos la versión que tenemos, ahí ya podemos definir qué queremos instalar. ¿Cierto? En este caso, descargué la JDK 15. Si quisieran instalarla, entonces la descarguen. Bueno. Bueno. La estamos descargando. Todos la están descargando, ¿cierto? Si quieren instalar esta o si quieren quedarse con la libre de la 1.8. Ustedes definirán. Ya eso es una definición personal. Para mi caso, a mí me gusta utilizar la última. ¿Sí? Entonces voy a utilizar la última. ¿Qué voy a hacer primero? Si tengo ya instalado el Java, entonces voy a limpiar el Java. Tengo que limpiarlo. ¿Cómo lo voy a limpiar? Voy a archivos de programa y en archivos de programa debería tener por ahí Java. Para mi caso. Entonces, como yo lo tengo, ya el JDK 14 lo voy a eliminar. ¿Sí? Por acá no se puede completar porque tengo abierto algo. Tengo abierto esto y tengo abierto, te debo tener abierto también el Android. Entonces, por eso no se puede eliminar. ¿Bien? Ahí ya. Entonces, acá lo puedo eliminar. Entonces, lo elimino. ¿Sí? Acá a ver si se puede. Debo tener abierto algo con esto. ¿Qué debo tener abierto por ahí abajo? ¿Qué tenemos abierto? No me la está dejando limpiar. Bueno, no la voy a limpiar en este momento. La voy a instalar y después de instalar, la voy a limpiar la Java anterior que tenía. Ahí sí la voy a limpiar. ¿Bien? Cuando la instale, después voy a limpiar la versión anterior. ¿Bien? Bueno, compañeros. Entonces, descargo el Java y al descargar el Java, ¿qué vamos a hacer? Entonces, al descargarlo, me voy a donde la descargué. ¿Dónde descargué el Java? ¿En dónde la descargué? Entonces, observo, busco en descargas y hoy miro dónde fue la carpeta donde la descargué. La dejé acá en descargas. Estaba en la carpeta descargas. La señalo, clic derecho y la ejecuto como administrador. ¿Bien? Acá abajo, no sé si le desaparezca, dice, quiere permitir que esta aplicación realice cambios. Y le doy sí. Empezamos a realizar el cambio. La empiezo a instalar. ¿Bien? Entonces, por ahí abajo, de abajo de consola, mire aquí. ¿Están viendo? ¿Estamos viendo? Ya empezó la instalación. ¿Sí la estamos viendo o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. ¿Y cuál vamos a instalar? La última, la 15. ¿Vale? Entonces, me voy a esta. Vamos a instalar la 15. No hay problema. Instalémosla. Le damos Next. ¿Cierto? ¿Y dónde va a quedar instalada? Para mí sí es importante que en el disco más rápido que Java, porque lo uso mucho. ¿Cierto? Entonces, la ruta va a ser en Program Files, Java JDK 15.01. Ahí debe estar también el Java JDK 14. Ahorita lo limpio. Después de instalarlo. Le doy Next. ¿Cierto? Y ya empieza la instalación. Eso ya depende del internet que tengamos. ¿Cierto? Entonces, puede ser un poquito más demorado o un poco más rápido. ¿Vale? Puede ser un poco más demorado o más rápido. Entonces, dependiendo del internet, ya ahí queda la instalación. ¿Cierto? Puedes darle Next Pasos, los próximos pasos, y los arroja a la página de Oracle, para que en Oracle hagan un acercamiento de bibliotecas, de lo que está entregando para la versión 15. Entonces, yo ahora por aquí, en los próximos pasos, por aquí me iba a haber abierto una pestañita de Google Chrome, donde me arroja a la pestaña de ¿quién? A la pestaña de Oracle. Pero bueno, podrían ir a esa. No es necesario. Ya le pueden dar Close. Y ya quedó instalada. ¿Cómo verifico que quedó instalada? Vuelvo a la línea de comandos. Y en la línea de comandos, vamos a la línea de comandos. ¿Dónde está la línea de comandos? ¿Cómo lo busco? Ahí, buscar. Le doy CMD. Y en CMD, acá voy a ver, verificar si está instalada Java o no. Le doy Java menos versión. Y acá me aparece ¿qué? ¿Sí fue cambio o no fue cambio? Sí. ¿Se cambió? Listo. Se cambió una pestaña, pero no todo. No está bien instalado todavía Java. No está bien instalado. Si yo apago mi programa y computador y lo prendo, el computador puede entrar a una mano de errores. Yo tengo ya un Java Runtime, un Java SDK que es el 14. El primer error es que el computador cuando se prenda, la memoria RAM se apaga y se prende. La memoria RAM va a cargar el que tenía configurado en las variables de entorno, que era el 14. Cuando yo abra mi servidor, él va a entender que está utilizando el 14. Cuando yo abra Android, él va a utilizar el 14, porque las variables de entorno no están todavía configuradas. Configuramos las variables de entorno, ¿les parece? Sí, por favor, porque al parecer tengo el mismo problema. Dentro de los archivos de programa tengo el 1.8 y el 14, pero cuando le doy el CMI, me aparece el 1.8 y yo tengo el 14 ya descargado. Igual, igual, me pasa igual. Las variables de entorno. Igual, igual. A las variables de entorno. Como yo en este momento estoy manejando varios computadores, hay una forma de entrar fácil a panel de control. Pero hay gente que tiene los computadores desconfigurados y no saben entrar a panel de control. Me toca hacer la forma manual. Para entrar a panel de control, le damos a dar Start y le damos Start, ¿qué? Control. Yo me acuerdo con una cosa, panel de control. Entonces, si voy a entrar a control, quiero arrancar Start, iniciar, ejecutar, ¿quién? El panel de control. Control, control. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Esa es mi, como mi analogía para poder acordarme eso. Si no, se me olvida esa vaina. Quiero arrancar Start. Arránqueme. Start. Del Start. ¿Quién? A control. ¿Vale? Y así es que me acuerdo. Y ahí arrancó. ¿Lo oyeron o no? Arrancó. Entonces, me voy al panel de control. ¿A dónde me voy? A Sistema y Seguridad. Me voy a Sistema. Acá. ¿Ya están todos? Por favor, ahí van. ¿En dónde se le va? ¿Sistema y Seguridad? Sí. Entonces, en panel de control se van a Sistema y Seguridad. Y ahí se van a Sistema. Hay rutas más fáciles de llegar acá. Lo sé. Y ustedes, si dicen y entienden la ruta más fácil y su computador está configurado para que lleguen a una ruta más fácil, lleguen allá. O sea, lo que trato de mencionar es que no todos los computadores están así. Hay unos que la ruta es más difícil de llegar. Por eso utilizo la ruta manual. Una ruta manual porque hay muchas rutas manuales para llegar allá. Muchas. Entonces, vámonos ¿a dónde? A panel de control. Y cuando lleguemos a panel de control, vamos a Sistema y Seguridad. Y en Sistema y Seguridad, nos vamos a, oprimimos Sistema y Seguridad y nos vamos a Sistema. ¿Listo? ¿Ya llegamos ahí? Sí, ya. ¿Todos? ¿Todos ya llegamos ahí, por favor? Sí, doctor, ya. ¿Puedo seguir o tengo que frenarme o ir muy rápido y la hora de comida? Vamos llegando a dos minutos. Dos minutos. Acá ya me tocó. No les voy a dar tampoco la configuración de las variables de entorno tan rápido. Pero sí, vayan a Configuración Avanzada del Sistema. Si ven o no la ven. Mírenla. Digamos a Sistema y vamos a Configuración Avanzada del Sistema acá. Por favor, todos ahí. Configuración Avanzada del Sistema. Vamos a Configuración Avanzada del Sistema. Y en algún momento alguien está entrando a Sesión y no sé ni dónde tengo Miss. Miss está abajo. Ya. Vamos a Configuración Avanzada del Sistema y en Configuración Avanzada del Sistema van a entrar la lupa de Windows. Me Desconfiguración Avanzada del Sistema y en Configuración Avanzada del Sistema van a entrar la lupa de Windows. Vamos a Configuración Avanzada del Sistema y acá está abajo. La tengo acá abajo. ¿Ya la ven? ¿Sí? Sí, señor. Estamos ya en Configuración Avanzada del Sistema. ¿Y a dónde nos vamos? Pues vamos a Variables Víctor. Instructor, una preguntita que me hace uno de los compañeros que no tiene micrófono. Para 32-bit, ¿no hay JDK14? Sí, también. ¡Ay, carajo! No creo. Uy, ahí sí. Instructor, creo que no, no hay. No hay porque yo la estoy buscando acá y no la encuentro. Estoy buscando de rato y no la encuentro para... Carajo. No, te tocó con el 1.8. Sí. Te tocó el 1.8. Sí, porque de 32-bit, no. No creo. Uy, no, ahí sí, ahí sí me toca. Mejor dicho, me dejó 5-bit. Tengo que ir a la página de Oracle y empezar a buscar los enlaces para versiones de Java distintos, ¿sí? A ver si podemos encontrar... Uy, no, de ahí sí. No creo. No creo. A ver, download, Java. Y una versión que sea de 32-bit. No, esto debe estar en las viejas, compañero. ¿Sí? Yo diría que ahí ya nos toca, en el motor de búsqueda Google, pues, buscar Java. No sé si exista. Java 15, no. 15, no. Eso es decir, 14, si está de 32-bits. Muy difícil encontrará. Pero es muy difícil. No sé, Rafael, Java libre. En Java libre lo puedes encontrar. De 32-bits. Pero de 64, la versión 14, no hay. Instructor. ¿Escucho? Escucho. Visual Code también instala sus respectivas librerías con los OpenJDK de Red Hat. Y llega hasta la 11 y también tiene su prueba de versión 14, me parece. Entonces, ¿será que eso le podrían servir a los compañeros? Pero los de Red Hat. De Red Hat. Sí, señor. Sí, señor. Los de Red Hat. Sistema operativo Red Hat. Y no creo que tú... No, no, porque Visual Studio, como se instala en Windows, el Visual Code, el desarrollador... Mándame el link por el chat y para ver, para ver, ¿vale? Pero creería que no. Mándame el link por el chat de Mix y lo abrimos a ver, ¿vale? Voy a mirar si se deja porque tiene que ser de Visual Code que se hace. Voy a mirar. Ah, ya entiendo. Sí, como en la tienda de Visual Code. Pero entonces vas a utilizar un IDE distinto. Visual Code. En este momento yo creo que vamos a unificar criterios como es un Eclipse o con Eclipse, ¿vale? Para Java. Puedes utilizar Visual Code y puedes presentar tus trabajos en Visual Code. Sí, lo podrías hacer. Pero lo ideal es que trabajemos Java con Eclipse, con Eclipse o con Intelligent ID, con una de esas tres. ¿Vale? Envíame, pues, de pronto el link de este a ver si se podía, ¿vale? Pues, o sea, primero trato de que ustedes manejen un estándar o utilicen Eclipse, o utilicen Edmins, o utilicen Intelligent ID, ¿vale? Esos son mejores más para compilar esto, ya que con Visual tienen que buscar el archivo, es más complejo. Bueno, no, espera. Yo creo que para compilar es más rápido Visual Code. Para compilar, compilar lo que es compilación, ya la línea, la interacción con la máquina, la compilación debe ser más rápido Visual Code. Pero ya en la, como en la estructura de errores, depuración, interacción con otros, con otros plugins, o con otros programas, podría ser mejor Eclipse, Intelligent ID, o Netflix, ¿sí? Pues, ya manejarás, pues, eso, o sea, acá no hay que cortar las cosas, ¿sí o no? Mal estaría a mí decirles no lo hagan. Si quieren, háganlo, ¿vale? Y se puede hacer desde Visual Code, ¿vale? Sí se puede hacer. Pues, para eso. Ya tuvimos la experiencia por Visual Studio Code, y como que, pues, es como mejor, como para manejar Java, NetBeans, pues, para HTML, CSS, PHP, pues, sí, sí, Visual, pero, pero para Java, sí, como que es mejor NetBeans, o Eclipse. Sí, Jason, Jason tiene razones, doctor. De hecho, a nivel personal, me gusta mejor Sublime Test 3. O Sublime Test, listo, el 3, bueno, podría ser ese también, sí, señores. Ustedes acá, ya veo que hay personas acá que tienen la habilidad, ¿vale? Tienen mucha habilidad y experiencia para esto. Pues, ustedes ya definirían cuál es el que deseen usar, ¿les parece? Y pueden entregar los trabajos en esos elementos. Yo preguntaría, estandaría todo sobre Eclipse y NetBeans, ¿vale? Sí, sí, sí. Y te diría el compañero que tienes el computador de 32 bits, que veo utilizando Java 8, pero, no en menos de tres meses, cuando empieces a ver Android, vas a encontrar unos fuertes problemas cuando utilizas un sistema operativo de 32 bits. Entonces, diría que tengas que ver un portal, yo intenté un portal de Java, para que ustedes puedan, pues, bueno, esto no, como no lo, o sea, este portal no creo que se los comparta a ustedes, porque es la metodología que nos da nuestro profesor del lunes. Pero acá, tú podrías ver cómo hacer una instalación limpia de un sistema operativo Linux o una instalación limpia de Windows de 64 bits. Esto lo puedes conseguir en YouTube fácilmente. Antes de que desbarates tu computador, el sistema operativo, ten claro cómo va a ser la actualización del sistema operativo a 64 bits y si tu computador soporta. Porque si no soporta, no se puede hacer nada. Toca con un 32 bits. ¿Vale? Bueno, sigamos, sigamos acá, a ver. Entonces, nos, ah, pero espera, es que nos quedamos sin la hora de comer. Entonces, vamos a variables de entorno y oprimimos, ¿sí? O escuchamos, como se dice, suena más bonito, oprimimos, ¿sí? Linkeamos variables de entorno. Y acá, qué pena, y acá nos vamos quedando, variables de entorno. Antes de que las definamos, vamos a entender una cosa. Variables de entorno para los usuarios que tengan computadores, usuarios en particular. Entonces, yo puedo configurar mis variables de entorno para mis usuarios en particular, ¿sí? Puedo decir qué usuario va a tener mis variables, pero como ustedes están en computadores de desarrolladores, analistas y desarrolladores de software, entonces deben ser variables generales para todo su computador, no solo para el usuario. Si ustedes observan, mi computador tiene varios usuarios, ¿sí? Entonces, miren, este es un usuario, Miguel, pero no es el único que tiene mi computador. Tiene otro usuario, por allá aparece uno que es Carolina, y otro dice Amber, ¿sí? Entonces, o pueden configurarlo solo para un usuario en particular, pero como este computador es de desarrollador, yo quiero es que lo configuren para todo el computador. ¿Quedo entendido esto? Entonces, le damos variables de entorno y la vamos a hacer para variables de entorno. ¿Qué vamos a configurar? Catalina Home es para su servidor Apache. O sea, que cuando vayan llegando a, cuando vayan, ojo, detención, nos vamos a adelantar unos 3, 4, o 2, o un mes. Cuando tengan que instalar su servidor, deben tener la variable generar Catalina Home. Cuando vayan a instalar algo de Java, deben tener la variable Java Home y en la ruta Path, deben configurar unas cosas que vamos a hacer después de comer. Entonces, 2 meses deben tener Catalina Home. Para Java deben tener Java Home y deben tener la ruta Java del Path. ¿Vale? Que en este caso, yo creo que para mí se desconfiguró. Si observan aquí claramente, Java Home aparece un JDK que 14. En menos de una semana ya ha actualizado, tenía el 13. Me di cuenta, actualizaron el 14, actualicé el 14 y en menos de una semana ya están en el 15 con esta sesión. ¿Sí? Catalina Home es para su servidor. ¿Sí? Tomcat, pueden instalar, por ejemplo, Payara, pueden instalar el Payara, pueden instalar otros servidores que no me acuerdo, la verdad, en este momento. Pero en este, pues, creo que el que más se usa para la formación es Apache, Tomcat. ¿Vale? Cuando instalemos el servidor para para, vamos a utilizar esta ruta y para la ruta de Java Home, tenemos que instalar esta ruta. Bien, entonces, vamos a almorzar, a comer, a comer. Y dejamos esto en pausa. ¿Lo escucho? ¿Sí? ¿Les parece? Vamos ahí, entonces. Sí, señor. Sí, señor. Antes de salir, coloquemos presente y vamos a comer, por favor. A ver si no se... Vamos, coloquemos presente todos, por favor. Listo, vamos presente y a comer, por favor. ¿Listo? ¿Presente, don Maestro? Presente en el chat de Mix. ¿Un chat? Sí, en el chat de Mix, por favor. Y vamos a comer, llegamos a media hora, o sea, a las 8 y 30, 8 y 40, ¿vale? ¿Listo? Gracias, vamos a comer. Listo, ¿vamos a seguir manejando este mismo link? Pues sí, yo creía que sí, para las sesiones del viernes, ¿vale? Bueno, listo, gracias, profe. Vale. Nos vemos, nos vemos en el video. Instructora, qué pena, creo, volvemos. Volvemos a las 8 y 40. 8 y 40. Listo, muchas gracias. 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 interrumpirlo y mientras como no se preocupe, hágale, cuéntame eh, instructor eh, yo, una pregunta ahí que me surgió mientras estaba hablando lo de Linux y todo eso si yo por ejemplo eh tengo un sistema de 32 bits pero tengo la posibilidad de descargar y dejar un sistema dual de sistemas operativos, es decir tener Windows y Linux al mismo tiempo eso no le podría solucionar de pronto a los compañeros que no pueden instalar el de, porque tiene el de 32 bits para instalar el el Java 14 que tu descargues un sistema operativo Linux dual el tiene el Windows 32 podría estar, o sea, haciendo una partición compartida, una partición extra para instalar un si, un sistema operativo con una se me olvida este nombre con el con un GNU GNU algo así si, GNU si, con un Linux y el el, como es que se llama para que tengas un multigroup una multigroup eso, si con una multigroup para que tengas bueno, otro Linux ahora el cuento es que pues noto que con lo que me estás hablando que tu sabes si, pero noto o sea ya, ya en mi posición Ponte no todos no todos los aprendices que vienen acá conocen si, si no todos conocen no saben instalar un un sistema operativo Windows y menos un Linux necesitarían hacer una clase guiada de eso si, no pues yo le yo estaría dispuesto pues a ayudarle a los compañeros a instalar el sistema operativo dual ahí para que puedan utilizar la última versión y tengan todas las herramientas pues puede ser una solución si que tengas un Linux un Windows ahí habrá una forma para que puedas utilizar doble Windows doble Windows y en el otro Windows puedes colocar una de 64 ahora hay que ver una cosa es el compañero que tiene el computador de 32 bits el procesador máximo es de cuánto si es de 64 o de 32 si el procesador es de 64 instaló un sistema operativo de 32 puede instalar puede revertir y instalar un sistema operativo de 64 pero si el procesador es de 32 bits no puede instalar sistemas operativos Linux o Windows de 64 no, no puede hay que investigar el compañero tiene que investigar qué tipo de procesador tiene si es de 64 o 32 si es de 32 debería que más bien haga la conversión de su computador ya guarde los datos en una partición aparte y empiece ya a se me olvidó el nombre a formatearlo ¿no? a formatear el computador con Windows 64 o inclusive métele un Linux para que haga su ejercicio y entere ¿sí? un multigroup pero depende todo del computador el que nos enfrentemos si el computador se le puede hacer si el procesador es de 64 o 32 hay que hay que evaluar eso primero ah bueno sí, sí es que estaba pensando ahí pues una forma de ayudar también al compañero ¿escuchó? ¿escuchó? ¿y cómo cómo miro el procesador? ¿señor? no, señor un rato tu sonido se cae tu sonido se cae ¿cómo miro el procesador? ¿en qué lugar? ¿en qué lugar? ¿el procesador? dame un a ver bien, vamos acá bueno es que donde dice tipo de sistema te dice el sistema operativo de cuántos es y te dice el procesador de cuántos bits si observas acá ahí te dice el procesador de cuántos bits ¿vale? el sistema operativo de cuánto es 64 bits y el procesador de cuántos bits ahí te dice las dos ahí te dice si te dice tienes un sistema operativo de 32 bits con un procesador de 64 bits pues la conversión pues tendrías que formatear tu computador y te dice alguien tiene un sonido por ahí podemos el sonido lo podemos bien compañeros gracias si te dice si el sistema operativo es de 32 bits y tu procesador es de 32 bits graves no hay nada que hacer no hay nada que hacer ¿vale? ni una máquina virtual no no se puede hacer nada ahí se tienes que ver esto de cuánto es el procesador otra forma para ver tus procesadores es entrar aquí en administrador de dispositivos en administrador de dispositivos acá en la pantalla de abajo me abrió espere la coloco acá vas a donde dicen los microprocesadores vas a buscar tus microprocesadores entonces por acá dice ¿dónde? procesadores míralo ¿ves? dice procesadores entonces acá ya tú vas a observar qué tienes cuántos procesadores tienes ¿vale? la frecuencia de tus procesadores puedes señalar uno o señalar este y ahí vamos a ver las propiedades entonces ahí no me dijo nada cuando señale este cuando señalo este le doy propiedades y ahí ya podemos ver qué tenemos tenemos entonces es un CORN XX con D generación siempre que tengan un Intel después de que el Intel que tengan I3 I5 I7 I2 I15 el siguiente número es la generación es la generación que tengan ¿ves? después le aparece la frecuencia que tiene su procesador sin hacer un overclock la frecuencia después que vamos a observar por aquí entonces quiero saber cuántos bits tiene esta vaina espera quito la lupa la lupa que tiene la lupa entonces a ver si por acá nos puede decir los bits que maneja este señor no por aquí detalles descripción del dispositivo procesador Intel eventos acá míralo entonces acá ya en eventos me están dando la más información descriptiva de mi procesador ¿sí? ¿qué información puedo observar? el dispositivo ¿sí? es un Intel 64 ¿sí? familia 6 modelos 158 y 7 novena generación y por ahí dice por ahí yo vi que es 64 Intel 64 no Intel 32 si lo observamos aquí es una segunda forma de verlo una segunda forma de verlo como con más descripción con más descripción es una segunda forma un poquito más complicada ¿vale? ¿cómo fue el cuento? se me olvidó me fui administrador de dispositivos en administrador de dispositivos fui a procesadores y en procesadores señalo cualquier procesador de los que tengamos le doy clic derecho y le doy en propiedades ¿vale? y acá en eventos me da como más información es una segunda forma una tercera forma que puedes hacer es instalar un programa de diagnóstico de tu computador ¿qué es lo que tiene? hay uno que a mí me gusta hay mucho el que yo uso es CPU-Z cuando instala CPU-Z ese te da una inscripción más grande tarjeta de video si es dedicada si no es dedicada si tu tarjeta de video ¿qué procesador tiene? ¿cuánta memoria tiene tu tarjeta de video? ¿sí? generación socket que puedes tener de tu memoria y por acá también te va a decir que tiene un procesador Core i7 por ahí te va a decir de 64 bits ¿bien? hay que empezar ya a leer esto no sé dónde aparece en board CPU-Z sí señor tu sonido se está escuchando mal el sonido se está escuchando mal por acá voy a decir algo que refiera hacia cuántos bits maneja esta vaina entonces veamos cuando nos dicen en los bits pues simplemente cuando te diga la familia ahí la puedes buscar internet y saber de cuántos bits es una forma una tercera forma un poquito más larga pero te va te va a dar mucha más descripción ¿vale? te va a dar mucha más descripción entonces la forma inicial es que vayas al sistema y en sistema vas a ver aquí la forma más fácil es que en sistema la lupa bien hagamos la lupa bien acá hagamos una lupa bien la lupa me toca subir la lupa daña un poquito la perspectiva y acá vas a ver que dice sistema operativo de 64 bits para un procesador de datos de 64 bits ¿bien? es como la forma más fácil que veas y te dice que es de 32 bits graves no se puede hacer nada ¿me escucha bien? ¿me escucha bien? escucho escucho acá estoy viendo y me dice sistema operativo 32 bits pero no me dice más nada memoria RAM 4 gigas de memoria RAM nada más nada más no me salió nada yo creo como hoy que estaba consultando también que se podía ver el instructor y escucho y Billy por la línea comando por cmd vale uno coloca eco vale eco y entre el porcentaje entre el símbolo de porcentaje coloca processor archip ya le mando mejor dicho ya lo copio en el medio no espérate otra vez procesor que procesor arquitectura si lo colocó en el 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 los porcentajes entonces el compañero lo que nos dijo acá es nuestro compañero jason cierto si no estoy mal si vea a la línea de comandos y en la línea de comandos vamos a usar el comando que el compañero nos propuso si estás haciéndola si 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 lo estoy haciendo pero muy ilustre yo no sé qué pasó ahí le colocó a md64 vea yo no tengo el md yo no tengo md no tengo ni en la tarjeta de video md ni en mi procesador tengo una md yo tengo inter si mi procesador es un inter coli 7 y la nvidia a menos de que la tarjeta de video dedicado la nvidia geforce la gtx sea una md que no creo no la nvidia eso no tiene procesador md porque digo eso md64 ya está mi equipo yo ya lo he visto no tengo procesador md o sea por eso si yo voy a si yo voy aquí el procesador intel al entrar más administrador de dispositivos veo que tengo un procesadores tengo intel ahora de pronto que sea pero nvidia si no tienen amd la competencia le vamos a ver donde está dispositivo de pantallas adaptadores de pantalla inter nvidia geforce donde que tal que este procesador amd nvidia nvidia geforce estoy casi seguro no señor de donde salió un imi y usted yo donde tengo un imi no pues a mí también me parece lo mismo yo soy en el portátil y es un intel core i3 y amd64 yo creo que pronto como estas pues como estas empresas a veces no no desarrollan todo su hardware sino que compran a veces de pronto algún chip al menos el de es el chip del que el que provee pues como esa parte del 62 o 30 del 64 32 es puede ser de amd no estoy tratando de recuperar la variable de entorno para detectar si el sistema es de 32 64 para el servidor de ese pero ahí está el servidor a ver está registrando 86 lugar de amd venga esto en inglés como dice hayan trading to the retriever the environment to the tech weather the system is 32 is 30 32 or 64 64 bit server environment variable procesador arquitectura returning por 86 bueno traduzcamos esto al español que mi inglés es muy malífico entonces alguien tiene una pista sobre esto es posible que obtengan las variables de entorno incorrectas si su aplicación es una aplicación de 32 que ejecuta en un sistema operativo de 64 la versión de proceso de esta variable en torno devolverá a 86 si desea encontrar la arquitectura de la máquina puede obtener la siguiente de la siguiente entrada veamos esta a ver que nos dice vámonos al hay lo que pero machins entonces acá toca de entrar a este que ya se me olvidó como entrar a esto si se hecho procesador arquitectura creo que es editor de registro creo que es en el editor de registro en el editor como era que se entraba y que ya me olvido de esta yo creo que acá en el ahí coloqué editor de registro y me apareció si quiere coloqué registro nada más a ver si de pronto le aparece vamos donde buscar cierto todo registro bueno buscamos ahí como entrar rápidamente al editor de registro entonces se me olvidó como entrar al editor de registro o eso con windows r también creo que se podía sí el editor con cmd entonces como entramos recedit a reggae sí entonces o sea no yo diría que lo importante no es aprenderse todo de memoria pero si saber cómo llegar a las cosas entonces de moler windows r abrió abajo ejecutar para ejecutar de md y le damos la idea de ver de vivir entonces me está saliendo que si quiero permitir listo ya entregar el rey y ya y ahí vamos a la línea que me dice entonces dónde está la línea es mira es hay local machine vamos a hay h hay local machine entonces vamos a h local machine esta después asisten es que por acá tú lo puedes también dar creo que en ver se puede buscar por allá hay un bus que buscar y le das toda esta dirección y le das toda esta dirección y te llega más rápido te puedes llegar más rápido así si entonces ahí como que lo está buscando buscando en el registro la otra es que lo hagas manualmente hay un momento a ver aquí acá donde estaba hacen aló hola no me salió de sesión sí 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 estamos bien entonces vamos a buscarla manualmente hey local machine hey local machine se va a system entonces vamos a hey local machine vamos a system después de system nos vamos a corren corren control set corren control set expandimos corren control set nos vamos a control después de control nos vamos a sesión manager sesión lo que a este por ese busquemos la S sesión manager después de sesión manager nos vamos a inverter mind ¿a cuál? a envir envir listo y ahí vamos a procesador una que dice aunque procesador archivo 64 vea ahí dice sí ahí dice pero y ahí si no nacen y no sé eso porque era mira acabo dice intel identificador del procesador intel el C64 familia 6 modelo tal cosa sí pero pero yo no sé por qué sale si AMD yo es barato mi computador por ahí tengo un video es barato el procesador identificador porque procesador ah no es que es en arquitectura AMD pues ilustre ahí yo quedé pensativo y eso no porque salió ahí bueno oiga de todas zonas miren acá sale la variable de Catalina donde está la de home si ven sin querer llegamos acá ven acá dice ya abajo está 14 Catalina está con bueno Catalina es para el servidor pad está el pad y acá podemos mirar el pad entonces señalemos esto a ver si se puede miren el pad acá el pad como lo señalan acá como señaló el pad para ver esto toca como expandirlo acá claro que ese pad como no es grande esa viene de estar una gigante como se puede ver el pad aquí la ve acá ya me meto una mundial que no la conozco acá como vemos ahí debe estar el pad por ahí debe decir algo que ya que se acerca hacia quien allá va a 14 y no ya va a 15 que vamos a hacer el cambio venga esta creo que se puede esconder por aquí a ver ya el pad si se puede ver mejor el pad veamos no bueno acá como se ve esta clave uy no no sé cuando me fui no sé cuando me fui no salgo de ahí por si acaso bien dejó pensativo SMD estaba ahí no SMD seguro yo lo he desbaratado se los aseguro no sé dónde salió la MD bueno compañero el del computador entonces ya identificaste tu procesador ¿qué es? todavía no no todavía no lo estoy haciendo vamos a hacer ¿qué? entonces vas a entrar aquí vas a entrar a sistema y vas a entrar administrador de dispositivos sistema administrador de dispositivos ¿ya? espera un momentico disculpe disculpe un momentico hágale no problema no problema entonces vamos a administrador de dispositivos ya se hizo el cambio de actualización allá a 14 no tranquilo no es o sea a las i40 arrancamos tranquilo sino que acá nos pusimos fue como a meternos en otros cuentos del procesador no está las i40 no todos estamos en descanso todos estamos en descanso ¿qué hora es? ya 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 estaba preocupado ah bueno en un minuto rápido compañero allá el del computador ¿solo sistema o sistema de seguridad? métete a sistema y seguridad en sistema y seguridad y ahí te metes en sistema sistema ya listo ¿estás viendo administrador de dispositivos? sí métete en administrador de dispositivos rápido tengo un minuto listo y en administrador de dispositivos vas a irte donde dice procesador procesador ¿liso? lo expandes ajá listo ¿qué referencia te está saliendo? dímela MDC 60 ¿cómo? AMD o MD AMD AMD ¿qué? AMD C guión 60 digo APU AMD 60 guión 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 AMD ¿sí? no AMD y después C guión 60 APU guión 60 APU GPU acá dice APU APU parece que es de 64 parece que es de 64 bueno con atención entonces vas a señalar ¿cuántos procesadores te aparecen ahí? aparecen dos pero vas a señalar sombre a uno cualquiera sombre a cualquiera bueno ajá anticlick ¿ya? ya y le das propiedades propiedades ¿ya? te vas a eventos te vas a eventos tiene eventos vas a mirar vas a mirar que dicen información hay una más fácil ¿cuál es la más fácil para esto? que me dé el modelo de tu computador y con eso lo descubrimos más fácil ¿sí o no? sí va a ser así mejor sí ahí se va uno derecho es un Windows 7 no pero tú el modelo del computador pero espera acá vemos esta forma que estaba hasta chere vea eventos y en eventos vas a buscar ahí ¿qué te dice? en eventos acá espera espera acá no me aparece en el control detalle ¿y? ¿qué dice más? procesador no me dice evento ¿te dice qué? procesador ¿qué dice? procesador no más tipo de dispositivo procesador bueno es que hay gallos que aparecen a veces no 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 pues bueno ¿qué más hace? la más fácil te da mi modelo ese computador ¿qué tienes ahí? es un Windows ese un Acer Acer como el mío es un Acer que un momentico un momentico Acer rápido que ya les estoy quitando tiempo tres minutos instructor ¿cuchó? creo que es un Acer One de 11.6 con Windows 7 32 bits ajá sí, sí tiene un procesador Intel Atom ¿lo que es ahí? tiene un procesador Intel Atom me parece ¿Intel Atom? Ana, entonces ese sería de 64 creo entonces Acer One Acer One ¿Acer One qué? de 11.6 pulgadas de pantalla son de los que llaman mini son de los que se llaman mini los que vendría de que para estudiantes ¿estos? ahhh Acer One sí, señor de esos ajá creo que ya pero pero como estos pero estos sí deberían tener dame la referencia a Acer One que en la parte de atrás del computador Billy ahí del portátil hay una laminita o hay algo escrito ahí ahí en un lugar dice model te lees al instructor para que él pueda mirar exactamente cuál es su máquina eso es lo que estoy viendo vale bueno es que hay que aprender a ver pero pero es que atrás no tiene ninguna lámina yo es que este viejito este tiene un poco de la verdad no no tiene la lámina que dice el compañero yo yo diría que miren entre todos lo importante es aprender porque ese es de mi hermana ella me dijo que era un Juan de Spiria si el equipo está apagado retira la batería y por donde la batería está la etiqueta pero la salía saldría de la sesión bueno que hacemos no no me salgo de la sesión porque estoy conectado en el celular ah no listo bueno entonces haga la que dice apagalo y retira la batería bueno mientras vas haciendo esa si por ahí con lo que me dijiste de la de la md creo que es de 64 bits creería pero estoy tentativamente dando alguna hipótesis esto no es algo ya verificado si y con ese este este Juan que nos comentó el compañero me parecería que también puede ser de 64 podrías hacer una modificación del sistema operativo hay otra más fácil que compartas tú la pantalla también bueno mientras seguimos con este este trabajo paralelo que compañero nos está proponiendo que es chévere esta propuesta que está trayendo entonces teníamos por aquí un par de cosas en línea lo primero recuerdan eso que estamos hablando del Netflix que yo no lo tengo instalado entonces acá lo único que me queda es darle finish se acuerdan tarea pendiente finish si me hice resetear le digo que no acá me salió algo Billy si dígame es que ya sé cómo para poder ver el computador sin necesidad de quitar la batería ya la quité no era para que le diera a iniciar y yo le ponía un comando para que lo botara en la página en la terminal le diera que cualquier para que le diera a la placa ¿qué comando? bueno ¿qué dice la batería debajo de la batería que te dice? rápido acá en Apache lo único que me queda es darle clic derecho todo está en chino no con tómale una foto a eso no la envía tómale una foto a tu computador sí la la verdad no no entiendo nada de eso tómale una foto se minimó otra pilipilas vamos a ver si la encaja bien eso tómale una foto ya enviásela por parte abre el computador tómale foticos por todo lado vale bien compañeros venga volviendo al cuento lo único que queda de Apache Netmin será señalarlo y hacer un acceso directo clic clic derecho anticlic para mí anticlic y le voy acá a anclar al inicio listo o sea que ya al haciéndole eso ya acá está anclado al inicio dónde está mírelo acá está lo voy a colocar lo ejecuté todavía no lo quiero ejecutar no lo quiero ejecutar todavía ya está ejecutándose abajo lo que quería hacer era yo tengo un apartado que dice ides entonces lo voy a meter aquí este apartado de los ides donde están todos mis ides vale acá ya quedan los ides entonces los ides que utilizo son Android Bajemos el de electrónica y tubamos todo lo que sea Java aquí entonces electrónica y los ides de Java o Android que es la misma vaina vale acá tenemos ya ya está ordenadito bien ya está ordenado Zoom dónde lo metemos porque queda ordenado no tengo por ahí algo que es de sesión bueno dejemos allá Zoom ofimáticas ah son acceso remoto no es un acceso remoto tenemos esto por aquí si las carpetas están dentro del escritorio ¿señor? ¿están en el escritorio las carpetas? estas carpetas están en la barra de inicio ¿sí? ok entonces en inicio las configure cada una por ejemplo acá metamos una aquí ¿sí? entonces acá voy a colocar esto como ¿qué? como sesiones sesiones en línea sesiones online pues una es un otra sería Google Meets Hangout Meets ¿cierto? o en vez de sesiones en línea colocamosle otro nombre como redes sociales yo que sé si sesiones sesiones ya estoy utilizando hasta WhatsApp para sesiones entonces acá coloquemos sesiones y este lo muevo y lo muevo y lo coloco acá por acá hay exploradores hay más exploradores me quedo con los que más utilizaba este Inmers es bueno hay otro que es Kubik que me gusta harto como exploradores explorador de archivos de Windows ¿sí? el de Google navegadores entretenimiento casi no hay nada de entretenimiento ya acceso remoto metamos este lo voy a meter aquí para gastar menos espacio ¿sí? herramientas bueno listo compañeros salgamos de aquí y ahora sí ahora sí ya puedes estar ahí entonces lo voy a eliminar ¿listo? porque ya me quedo acá en los CIDES y después de esto llegamos con el trabajo mire acá ya me ha abrido el NetMix ¿sí? ese NetMix ya me abrió voy a hacer una cosa no porque toca explicarla mire en el NetMix a mí me gusta trabajar todo en contraste oscuro como están viendo para no dañar mis ojos entonces me voy a Windows o en Tools creo que es Opciones Tools, Opciones y ahí voy a buscar una que diga Appearance y convertirlo a Dark ¿dónde es que se convierte a Dark? esto venga a ver Help About esto está bien Tools Plugins no en Plugins no Windows bueno ahí me corté también me toca buscarle y enseñarles acordarme cómo era el cuento para estar en Tools en Opciones Tools Tools, Opciones y en Opciones ¿a dónde nos vamos? Misceláneas Appearance Teams Java no no ¿qué hice ahí? yo lo miro acá Appearance debe estar en Appearance Windows Transparence no yo no me acuerdo esto como se cambiaba para colocarlo en negros Fondos y Colores aquí en Options y Fondos y Colores entonces nos vamos a Tools Options de Options nos vamos a Fondos y Colores acá pueden elegir hasta el lenguaje ¿no? ah no el lenguaje no es el lenguaje de programación y acá ¿cómo lo quiero manejar? Fondos y Colores pero un Dark por ahí no hay un Dark mire acá está Dark vamos a ver este ¿qué tal? este me gusta más Dark Dark en Colores y la vamos a aplicar aplicar y ok ¿vale? a ver si ya pues cuando empiece a hacer código esto aparece tiene que reiniciarse listo para poder que lo compile que lo el programa lo aplique luego correcto entonces lo reiniciamos ahí ya ok aplicar cerrar esto y reiniciémoslo bueno espero que esto ya haya quedado configurado estamos como configurando el Apache para que quede tipo negro pero sigamos con la sesión de las variales de entorno está abriendo el Netflix abajo a ver si me colocó en tipo Dark ah no thank you bueno veamos acá no sé si ya ya va ya va application a ver que aparece acá donde va application next rápidamente mientras va cargando esto rápidamente un web application a ver que nos salga no esto mientras empieza a cargar librerías y activar pues me quedaba harto para activarlo a ver que ya quedó esto en negro en escala de negro como es la primera vez de inicio él siempre actualiza unas cosas ingeniero sí señor y ahí nos quedan unas opciones para actualización déjenme en este tema un entendiente les parece y sigamos con las variales de entorno porfa vale sigamos con las variales de entorno entonces vuelvo a las variales de entorno volvamos a las variales de entorno y entonces todos compañeros vamos a sistema compañero todos vamos a sistema y en sistema vamos a configuración avanzada del equipo y nos vamos a variales de entorno en variales de entorno vamos a configurar que en variales sistema general aquí en las variales del sistema general que vamos a hacer nos vamos a ya abajo vamos a configurar la primera variable ya abajo vale si no la tienen si no la tienen si no la tienen ¿qué hacemos? entonces digamos que no la tenemos si no la tenemos vamos a hacer una cosa vamos a arrancarlo desde cero digamos que no la tenemos vale entonces le tomo un pantallacito y lo coloco en la pantalla de abajo lo que voy a hacer es eliminar Java Home voy a eliminar Java Home y vamos a crear una todos vayan a la secuencia vamos a crear un Java Home entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a crear una nueva ya le vamos a dar en mayúsculas Java y un piso Home ¿listo? ¿sí cómo fue? se me olvidó le damos una crear una nueva variable del sistema en variales del sistema le damos una nueva y vamos a crear una que se llama ¿cómo? Java y un piso Home con mayúsculas ojo en mayúsculas ¿ya? ¿la tienen? Instructor qué pena me quedé a mí no me parecen en variables del sistema entonces le doy a nueva ya entonces variables del sistema aquí en variables del sistema le hacen nueva y en nueva le vamos a dar ahí aparece nueva variable del sistema nombre de la variable todo en mayúsculas Java en mayúsculas Java y un piso Home y en valor de la variable colocan ahí el cursor que quede y le van a examinar directorio y la vamos a empezar a buscar la ruta de Java ¿listo? la vamos a buscar ¿pero si ya tengo Java solamente es editar instru o qué? si ya tienes Java es solo editarla si ya la tienes si ya la tienes es solo editarla ¿vale? si ya tienes Java Home la editas yo la eliminé ¿vale? yo la estoy eliminando entonces yo como la eliminé yo tenía Java Home era solo editarla yo como no la tengo le doy nueva y voy a hacer una que diga Java Home Java guión piso Home y en valor de la variable le doy examinar directorio y voy a buscar la ruta ¿cuál? la siguiente ruta se van a este equipo van a buscar este equipo si o mi PC expanden este equipo y se van a C a C a C que yo lo tengo ya bautizado y se llama de usar mi computador pero se van a C debe decir C expanden C y ahí se van a archivos de programa o program files si tienen su sistema operativo en inglés en archivos de programa vamos a buscar la carpeta donde instalamos Java ¿se acuerdan? acá estaba Java entonces vamos a abrir Java expandimos Java y para los dos los que ya tengan instalado JDK 1.8 pero instalaron el último el 15 pues ¿cuál? vamos a señalar el 15 y los que no tengan el 1.8 miren que yo tengo uno viejo y ya bueno uno viejo no uno de la semana pasada voy a instalar el JD15 entonces quiero es rootearlo a la JD15 ¿bien? entonces nos vamos Java ¿si? y JD15 ¿cómo fue esto? se me olvidó se me olvidó todo uy si se me olvidó todo entonces como se me olvidó todo vuelvo a variables del sistema nueva en mayúsculas Java en mayúsculas Java yo empiezo home home doy el cursor acá en valor de la variable y le doy examinar directorio en examinar directorio me voy a este equipo ¿si? o mi PC cualquiera de las dos voy a la ruta C después de la ruta C me voy a archivos de programa y en archivos de programa me voy a una carpetita que acabaron de instalar que dice Java para los que tengan Java 1.8 JDK 1.8 ese no vamos a rutearlo vamos a rutear JDK 15 expandimos JD15 ¿si? no mentiras hasta ahí señalan sombrean JD15 ¿si? debe quedar sombreado JD15 o el que tengan JD14 si se quedaran con el 1.8 y no lo van a actualizar bueno el 1.8 el que tengan el JDK que tengan entonces yo sombreo el último que quiero actualizarlo al último ¿listo? ahí ya queda sombreado de tal manera que el valor de Java Home es la siguiente ruta c program files o archivos de programa Java JDK que ustedes tengan ¿listo? y le doy a aceptar y le doy a aceptar ¿quedó claro? de esta manera yo ya tengo la ruta Java Home ruteada aquí al JDK 15 ¿vale? ya está ruteada el JD15 ahora ahora esperen denme un momento esto no lo hagan ustedes este berraco de Nacional Instrument no lo he podido quitar y ya sé por qué no lo podía quitar en este momento ya lo voy a eliminar este berraco no lo había podido quitar este berraco quitemos ese Nacional Instrument ¿de quién es? eliminemos esa vaina bueno entonces estamos en Java Home ¿qué ha instalado Java Home? ¿verdad? ahora y se puede interrumpir ¿escucho? que si puede aceptar a un compañero que está está pidiendo entrar al al Meet bien listo dame un momento dale un momento ya quito la lupa quitemos la lupa y en Meet ya están en Internet ya regresé bueno claro pero o sea dígale que entre porque no me está pidiendo acceso ya 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 instruye oiga este grupo es grandísimo hay 20 bueno creo que hay unos que están con celular esto deben ser como 18 personas ¿no? no son grandes son hartos este grupo pero felicitaciones instru qué pena yo me quedé en Java en Java en Java en Java jdk jdk ya vi el 14 ¿qué más hago? espérate te quedaste en donde o sea a ver tú ya estás aquí en variables de entorno sí ya ya pasé a ese pedazo ya ya le di ya instalaste ya instalaste Java no 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 me salí de ahí porque se me cayó el Internet entonces ya ingresé otra vez a Java ya estoy en jdk ya encontré el 14 ¿ahora qué hago? el 14 o el 15 en este momento estamos en el 15 o sea estás en donde la página de Oracle descargando no 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 yo voy a trabajar con el 14 ah vas a trabajar listo vas a trabajar con el 14 te vas a variables de entorno y en variables de entorno aquí donde dice variables del sistema variables del sistema ahí a ya va a darle si le vas a dar crear una nueva ¿sí? y vas a crear una aquí le di editar listo porque yo ya tenía me aparece de cada 1.8 pero ya tienes de abajo ¿cierto? la variable de editar sí, sí, sí le estoy editando editar y vas a rutearla a tu Java que tengas para tu caso tú me dices que tienes un Java JDK 14 ¿cierto? sí señor ya entonces bueno ya y ese es el que te quedas perfecto ¿sí? yo sí lo cambio porque yo acabo de instalar uno nuevo ¿vale? ok entonces yo lo que había hecho como no leí guardar pues esa vaina no me guardó entonces me toca otra vez me voy a donde archivos de programa busco Java y en Java y el que quiero instalar que es JDK 15 este es el que quiero aceptar le doy a aceptar ¿vale? ¿le vas a aceptar ya? le vas a aceptar así ya queda Java Home definido a Program File Java JDK que quiera así usar 14 15 1.8 ¿vale? sí le voy a aceptar el otro listo siguiente punto siguiente punto vamos a hacer el siguiente punto ¿cuál es? sí ¿qué pena? siguiente punto ¿cuál vamos a hacer? nos vamos a PAD el PAD y le van a dar editar ¿listo? ok ok tiene el PAD si o tienen o no lo tienen si tienen este el PAD debe estar ruteado Java al JDK y al BIM si no lo tienen digamos que no lo si lo tienen lo actualizan lo actualizan a su último JDK que utilicen el que quieran utilizar si no lo tienen voy a quitarlo voy a limpiarlo ¿listo? yo lo voy a eliminar yo lo voy a eliminar antes de eliminarlo le tomo un pantallecito vengan déjenme un momento le tomo un pantallazo para no ir a embarrarla ¿cierto? le tomo un pantallazo y lo coloco en la pantalla de abajo para guía ahora sí lo elimino yo lo elimino mi caso entonces lo voy a eliminar y voy a hacer uno entonces vamos a hacer uno entonces voy a darle nuevo y ¿qué voy a hacer? ¿la ruta de quién? la ruta donde está el Java PIN entonces voy a darle a examinar y voy a empezar a buscarlo la ruta ¿cuál es la ruta? la ruta es este equipo este equipo se van a C expanden C van archivos de buscan Java ¿dónde está Java? ¿dónde está Java? acá está Java expanden Java y Java ¿cuál? es el que ustedes deseen manejar JDK que quieran manejar expanden el JDK pero ven que ha ruteado al BIN ojo al BIN y le van a aceptar de tal forma que queda el pad ruteado de Java al JDK último que quieran usar 1514 el que quieran usar y se van y debe estar ruteados a la carpeta BIN y si tenemos si me nos aparece el 1.8 ¿lo eliminamos? ¿o lo dejamos ahí? ¿cuál vas a manejar? el 14 el 14 pero ahí me ahí no debe estar si quieres hacer el 14 todo esto lo haces es con el 14 ya bajón y el pad todo es con el con el 14 si te apareciera el 1.8 lo puedes editar en vez de ahí digamos que ya yo me cambié no quiero utilizar el 15 entonces voy a utilizar el 14 en mi computador le voy a editar ¿sí? y en editar le voy no mentiras creo que es examinar le das examinar y ahí vas a buscar la ruta del que quieres ¿sí? entonces te vas y buscas la ruta del que quieres ¿sí? entonces este para mi caso se va a C Java no C archivos de programa Java Java expandes Java y bueno digamos que lo cambio yo para el 14 porque porque si ¿listo? entonces está ya en el 14 no profe quiero manejar el 15 bueno entonces le damos a examinar y cambiamos otra vez la ruta este equipo y te vas a C y te vas a archivos de programa te vas a Java y ahí utilizas la que quieras para mi caso es el J de 15 yo utilizo el BIM debe quedar el J de K que quiera pero con la carpeta BIM si no lo embarramos ¿listo? y le vamos a aceptar entonces ya en este momento ¿qué tengo? ya tengo mi Java Home J de 15 y ya tengo mi Pad por acá si lo leo si lo leo si expando esta vaina por acá debería aparecer pues debería aparecer si lo voy a editar que ya está ruteado la J de 15 le doy a aceptar acá le doy a aceptar le doy a aceptar y no lo van a hacer en este momento lo que les digo para que quede bien configurado su computador he entendido ya que como se maneja tanto computador me van a reiniciar su computador en este momento porque si no se me salen de sesión cuando salgan de la de la sesión van a reiniciar su computador tres veces completamente es decir lo reinician lo prenden y entran a la sesión lo reinician lo prenden y entran a la sesión lo reinician lo prenden y entran a la sesión ¿sí? para que ahí sí ya que bien ruteado el chavapá ¿entendimos? ok ¿listo? ¿a cuál sesión? para el JRE también hay que hacer el mismo lo mismo el JRE bueno es que el JRE cuando te vas a configurar las variables del JRE es cuando cuando tú no vas a tan solo vas a correr un programa y no vas a configurar y no vas a programar tan solo vas a correr y no programar yo acá que tengo con JRE te voy a mostrar yo que tengo con JRE JRE que tengo por acá con JRE JRE la verdad casi no tengo nada con JRE JRE si tienes el JDK no si no inclusive como esta sesión se está tornando para las variables de entorno me gustaría que una vez salen su su computador como servidor hacer el Catalina Home pero tenemos que descargar Apache para Eclipse tendríamos que descargar Apache Home Apache Tomcat aunque ustedes tengan NetBeans Apache vale bueno acá yo ya quedaría esto ya quedaría listo vale y pues si es así le doy Windows R otra vez a la línea de comandos dentro de la consola y pues aunque al principio le dije Java menos versión cierto esto lo está cogiendo con lo que tiene mi memoria RAM por eso aparece con 15 si yo apago el computador y lo prendo y no configuro las variables de entorno me quedaría ruteado a las variables de entorno que tenía antes me aparecería después de apagar y prender con Java versión 14 si lo apago y lo prendo ahí si me cercioro si ya me está ruteando lo apago lo reinicio tres veces lo reinician bien y después ahí si se cercioran si ya le está ruteando al Java que querían al Java que querían le dan Java menos versión o le pueden dar también Java menos versión T cualquiera de las dos le pueden dar o ya hay otra que ya va con versión compiler creo que es menos compiler si no estoy mal o compiler ya va compiler ahí me sigue con el 1.8 debe ser por lo que no está reiniciado no está reiniciado entonces lo reinicia si quiere pues si quiere haganle rápido reinicia rápido pero pues depende es que los hay unos computadores que demoran reiniciar le iniciamos todos y no se salen de excepción instructor una escucho pequeña duda que tengo si escucho en el en el PAS de la verdad del entorno uno puede colocar consecutivamente varias variables verdad separadas de pronto por punto y coma si señor si señor lo mismo se puede hacer también con el Java home no no solo es manejar un solo Java home que es con el JDK que tú estabas que estabas que tomaste la decisión de manejar el Java home no se puede manejar no se puede manejar con varios JDK sino ahí va a entrar en conflicto de las librerías que Java va a traer si las últimas las penúltimas o la del 1818 no Java home debe estar manejando el console con aunque tengo otra dudita o consulta pero ahora que reiniciemos entonces nada reiniciamos todos o es que todos reiniciamos y se me sale que dicen pues yo no voy a reiniciar yo me quedo aquí que dicen yo creo que es mejor después vale reiniciamos después a ver a ver a mí me hubiera gustado también hacer la parte del servidor montaje pero nos adelantamos mucho no cuando van a instalar su servidor debe estar también ruteado el catalina home si si vieron que había por ahí un catalina home instalado si entonces si yo digo por acá catalina versión ¿está bien escrito? catalina versión catalina no es que está mal escrito catalina menos versión me hizo quedar mal catalina o catalina home creo que es catalina home menos versión bueno si nadie me quedó mal hay un comando también como java menos versión java menos versión pero en vez de java le dan catalina y ven cuál es el último toncat apache que tienen ruteado a su computador pero no me está cogiendo bueno me toca buscar ese comando antes de enseñarlo para ver si su computador ya está convertido en un servidor ¿vale? esa dejemos la ahí pendiente bueno dejemos la pendiente entonces de los últimos pendientes que teníamos ¿cuál era? de los últimos pendientes que teníamos era era instalar nuestro Netflix ¿cierto? e instalar nuestro Eclipse entonces veamos cómo va nuestra instalación del Netflix ¿vale? instructor ya reinicié el computador y ya me dio mi ¿tienes? ¿ya te dio? a mí me gustaría reiniciarlo pues yo no demoro tanto en la reiniciar pero pero es que hay unos compañeros que sé que si reinician el computador les va a demorar mucho si yo sé que hay unos que sí entonces yo prefiero yo no salirme como instructor ustedes decidirán si quieren reiniciar o no ¿vale? eso es que vaya reiniciando uno de a uno o dos de a dos de a dos bueno pues si quieren listo vamos reiniciándolo rápidamente ¿ah? ¿qué más qué más de acá? ¿qué más? espera yo cierro bueno el tablero en la mano de cosas que teníamos abiertas por acá que estoy abriendo muchas cosas y hacerle todo bueno instructor ¿escuchó? cuéntame ya lo mencionó o no escuché el instructor Arle nos hizo instalar un servidor para el BIMS entonces no sé pues si es un tema que vaya a tocar más adelante o si no sabía él nos envió la diapositiva ¿apá qué? la verdad si quieren un momentico yo me meto a la diapositiva y le digo qué servidor por ahí creo que el nombre ¿apache? tonka de apache es tonka de apache punto org porque si no hacemos esta práctica entonces no me estaría adelantando la hacemos y de una vez salimos de toda esta que pasa seguro que tonka de apache arranquemos con esta arranquemos con esta práctica pendientes hay uno que es el netbeams que mi netbeams quede ya en pantallas negras que ese todavía no lo he colocado en pantallas negras quiero que me quede en pantallas negras aunque esa no es tan difícil colocarlo en pantallita negra no es tan difícil pero vea el profesor se complicó en este momento con la pantallita negra de esta vaina más que esto más que le saquemos tiempo a esto después lo convertimos en pantalla negra esta de apache netbeams apache tonka es importante vale entonces que vamos a hacer pestaña nueva y van a su motor de búsqueda la mayoría maneja google el motor le vamos a dar tonka apache apache tonka creo que es apache tonka vale ya leímos ahí si señor en el el tuto que nos dio el instructor arle ahí también nos regaló el link directamente si nos dejó un enlace igual ingresar directamente al tonka bueno entonces vamos a apache tonka y al igual que la historia pasada de netbeams y ella ustedes pueden instalar la última versión que la última versión quien es tonka 10 alfa en su doctor pues no sé si tenga algo que ver el profesor pues en la reseña que nos mostró nos dijo que instalamos el tonka 9 no sé por qué no sé si algo en específico pero pues no digo que ese tonka porque es que las últimas versiones vienen con errores lo que tú sacas de último te puede salir con errores por eso es mejor instalar una o dos anteriores él dijo la 9 vamos a instalar leemos la 9 entonces de momento yo a ver cuál fue la consultor señor escucho le mando el tutor que nos dio bueno pásamelo sí pues bueno pásamelo yo acá ya tengo instalado un apache sí y quiero ver pues cuál es el link que tengo instalado a ver si también pues lo actualizo sí a ver cuál es el que yo tengo entonces dónde lo busco también lo voy a buscar en acá a ver apache que tengo de apache inicio a ver dónde buscamos el apache que tengo instalado que el instructor tiene instalado busquemos en servicios servicios se lo voy a mandar al whatsapp al whatsapp vale bueno estoy esperando ahí a ver qué hago yo entonces vamos a la línea de comandos y voy a ver qué tipo de start control start control a ver cuál es el apache que yo tengo vamos a ver a la apache que yo tengo cuál es creo que ya se fue ¿cómo? hola ¿quién yo? no no creo que ahí se lo mande ahí ya se lo mande se fue el archivo vale acá lo estoy a ver digamos aprendí jason jason entonces lo estoy descargando lo estoy descargando y ahorita lo miramos quiero ver yo el apache catalina home tengo el apache 9.034 ¿sí? 9.034 entonces ¿cómo hacemos esta práctica? vamos a ver qué nos envió el profe qué nos envió el profe y con esa a ver de aquí esta es la presentación ¿cierto? sí señor bueno jse jse jme jme ¿vale? java máquina virtual apache apache pero el apache es con el netmins que ustedes están utilizando descargar apache netmins ¿vale? ahora en apache está en la página 18 el tonka ahí 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 la pasó listo si es la misma es la misma página la misma página que estamos refiriendo 18 página 18 18 18 en la página de 18 ¿cuál está proponiendo? el 9 sí vamos a hacer todo esto es que hay veces he tenido chascos de esta forma porque hay unos computadores que no se dejan enrutar y entonces me toca hacerlo manualmente ¿sí? bueno hagámoslo entonces así entonces nos vamos todos a la página de apache abrimos apache ¿les parece? ya abrimos apache ¿cómo fue que abrimos? le damos en google apache tonkat sí entramos a apache tonkat y en apache tonkat nos vamos a tonkat 9 ¿ya todos estamos ahí? tonkat 9 sí señor ¿vale? y en tonkat 9 de acuerdo a como ahí está en la presentación ¿cierto? vamos a descargar que apache el que dice el que dice el instalador que a 512 64 bits windows este ¿vale? entonces vamos a descargar este señor este ¿vale? ¿listo? ¿cómo fue que llegamos ahí? se nos olvidó bien entonces vamos a google y en google le podemos dar apache tonkat entramos a apache tonkat y vamos a tonkat 9 en tonkat 9 vamos a buscar por aquí abajo bajan el scroll bajan su scroll horizontal su scroll vertical y en su scroll vertical van a ver algo que dice binary distribution score full documentation deployer en bebet vamos a core y en core dice zip tar 32 64 bits y vamos a ver este el que dice 64 bits ese es el que vamos a descargar ¿vale? ¿listo? entonces lo descargamos ¿quiénes ya lo descargaron? yo descargué el ejecutable yo tengo pero si me has perdido el el que dice 32 64 bits el que te dice 32 64 bueno también puedes instalar este en instalador o este cualquiera de los dos el zip ya les digo que vamos a si vamos a hacerlo de acuerdo como está en su presentación ya les diría que vamos a hacer entonces de acuerdo a la presentación que él presenta propone vamos a descargar el Excel de 64 ya lo estoy descargando ¿vale? entonces alguien me decía que estaba perdido ¿cierto? ¿qué vamos a hacer nuevamente? van a buscar en Google Apache Tonkat y van a la primera propuesta que entregue Google Apache Tonkat a la página oficial ¿vale? a la página oficial de Apache Tonkat ¿vale? y ahí abrimos donde dice Tonkat 9 Tonkat 9 ¿vale? ¿ya? en Tonkat 9 nos vamos a donde dice 64 bits Windows Zip que es la misma propuesta que él hace ¿listo? ya están todos ahí y la descargamos el compañero proponía el instalador entonces entonces uy ¿qué pasó? ¿qué pasó compañero Miguel? ¿qué pasó aquí? leía acá en Zip y por qué no ah ya ya lo está descargando ¿vale? entonces la empiezan a descargar lo voy a descargar en descargar esto creo que no demora la descarga no es lenta no es demorada ¿sí? ahí ya lo descargó entonces voy y abro la carpeta donde me la descarga ¿estamos en sesión? ¿me están escuchando? ¿sí? bajemos el mix en la pantalla para no ir a embarrar y vamos como les ya ya está descargó esto es rápido y abran la carpeta donde descargó entonces miren acá descargó Apache Tomcat ¿vale? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? van a darle clic derecho anticlic y ustedes si tienen un extractor un compresor un WinRAR un WinZip un 9Zip 8Zip 7Zip lo van a utilizar y van a extraer el archivo porque está comprimido le van a extraer le van a extraer ¿listo? ¿entendieron? lo señala la carpeta le damos clic derecho y le vamos a extraer aquí bien ¿listo? ¿lo hacemos? o freno todo y me dicen vamos atrasados ¿qué? ¿cómo vamos? cuéntenos pues yo cuéntenos a ver si atrasados háganle eso bueno venga otra vez volvamos a hacer ¿vale? borremos esta ¿qué dice acá? entonces borrémosla la borro y volvamos a hacer ¿vale? borro también este J de acá que ya no estoy utilizando la parte ya también lo borro whatsapp borremos todo esto borremos todo esto y entonces en la carpeta por ahí hay una carpeta que dice para la carpeta también la carpeta la papelera borremos toda esa basura que haya quedado ¿cómo fuimos? volvamos a empezar ¿cómo fuimos? entonces ¿cómo nos fuimos? abro el navegador Google ¿vale? en Google le doy Apache 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 Enter yo me voy a Apache Tomcat ¿listo? ¿ahí qué vamos a hacer? veamos en Tomcat 9 Tomcat 9 ¿vale? entonces Google Apache Tomcat Tomcat 9 señaló Tomcat 9 y de acuerdo a cómo está de acuerdo a cómo está la guía entonces nos vamos donde dice 64 bits Windows Zip ¿vale? pueden utilizar este también sí señores lo pueden usar 64 bits Windows Zip utilizamos eso y la empezamos a descargar la descarga es rapidita esto es muy muy rápido la descarga no demora bueno dependiendo del internet también ¿no? cuando acabe la descarga abrimos la carpeta y así se abre el internet lento no demora eso no es demorado ¿vale? abrimos la carpeta y donde lo tengan donde lo tengan sí venga borremos esta vaina que yo no sé qué es esto qué es esto eliminar bueno no sé qué es esto me toca ver qué es esta vaina temporal qué es ese temporal de dónde le pongo abierto por ahí bueno después borre esa vaina qué es entonces acá donde tenga la carpeta la señalan cuando esté descargada la señalan la sombrean y le dan anticlick damos anticlick y lo extraemos con el compresor que ustedes utilicen ¿vale? 928 entonces lo extraemos ¿ya quedó extraído? por favor sí señor pues yo sí bueno entonces lo extraen ¿vale? lo extraen acto seguido ¿qué vamos a hacer? entonces voy a partir de mi pantalla en dos entonces voy a hacer un cerrucho a la pantalla coger y vamos a echarle cerrucho a la pantalla ¿listo? entonces en una parte a mano izquierda está la carpeta que descargué y a mano derecha voy a colocar otro explorador ahora mismo bueno cabrán entonces en la pantalla debajo otro explorador de windows en todo otro explorador abramos aquí entonces otro por acá dice abrir abrir una ventana aquí y este lo voy a colocar a mano izquierda a mano derecha ¿bien? a mano derecha y a mano izquierda está lo que descargué el apache entonces a mano derecha voy a buscar la ruta este equipo C archivos de programa ¿listo? este equipo C archivos de programa y o bien esto porque yo ya la tenía o bien esto apache toncar ya tengo el mismo tengo la misma entonces ¿qué es lo que van a hacer? van a coger la carpetica y la van a llevar a acá y la van a colocar en archivos de programa ¿entendieron? esta carpeta debe quedar colocada acá ¿sí o no? ¿en dónde? en archivos de programa de queda claro que sí entonces tú tienes tu carpeta ya lo que descargaste está acá comprimido ¿cierto? está comprimido ¿qué hacemos después? lo descomprimimos lo extraemos aquí le das anticlic lo señalas lo sompeas clic derecho y le das extraer aquí cuando esté extraída ¿qué vas a hacer? la vas a cortar de acá y la vas a colocar ¿en qué ruta? la vas a colocar en la siguiente ruta te vas a ir a este equipo o te puede decir mi PC en este equipo vas a ir a C abriste y en C te vas a archivos de programa o program files expandes archivos de programa y ahí pegas la carpeta es decir pegas esta carpeta que descomprimiste acá esta carpeta debería quedar acá ¿bien? acá debería quedar en esta ruta si le pide unos permisos se lo da le doy un alto claro si señora al permiso bien ¿cómo vamos? hola listo escucho escucho que estoy listo ya abrimos ¿cómo? que pensé que se había congelado la pantalla como está todo frizado son lados exploradores que los dejé estoy como andando un tiempito para que todos vayan a la par ¿y qué hora es? ¿qué hora es? son las y treinta y dos yo creo que vamos llegando muy bien listo entonces abrimos Apache Tomcat es que en el tutorial él estaba explicando con el zip y después descomprimiendo otro bueno acá se van a la carpeta BIN ¿vale? se van a la carpeta BIN ¿listo? entonces ¿dónde fuimos? abrimos Apache Tomcat y se van a la carpeta BIN entonces hay una forma es que señalen esta leen zip derecho y ejecutar como administrador es una forma aunque esta en algunos computadores nos va a dar problemas seguro nos va a dar problemas ¿sí? algunos computadores no quiero decir que todos entonces ¿qué vamos? a hacer voy a hacer la forma manual pero que es la más difícil la forma manual que es la más difícil pero como que puede ser la más como la más estándar ¿vale? entonces la siguiente forma que vamos a hacer arrancamos ¿vale? ya tenemos claro que en archivos de programa está Apache Tomcat que ahí está Apache Tomcat y ahora ¿qué voy a hacer? voy a abrir otra vez la línea de comandos la consola ¿sí? voy a abrir nuevamente la consola por acá ya tengo la consola abierta y ahí me voy a ir a esta ruta a esta ruta ¿cómo me voy a ir a esa ruta? entonces voy a observar en qué ruta me encuentro entonces como estoy en una ruta que no es esa ruta voy a dar cd punto punto cd punto punto cd punto punto y garantizo que ya esté en dónde aquí en t que ya mi mi ruta esté solo en c esté en c apunta de cd punto punto cd punto punto después voy a ir a esta carpetita que dice c ahí le doy cd antes de ahí quiero saber que tengo le doy dir y voy a ir a program files entonces le doy cd espacio program files ¿vale? y en program files le vuelvo a dar qué directorios tiene ahí entonces le doy dir ahí me doy cuenta que tengo qué directorios que tengo android studio por acá aparece una que dice ya va la que estamos a instalar y por acá aparece una que dice apache toncat 9.039 abro esa entonces le doy cd abrir apache y un toncat y un 9.0.39 le doy enter que dice mal ahí espero que hice algo mal ahí ¿qué fue lo que hice mal ahí? ¿qué hice mal ahí? cd cd apache junto asterisco a ver qué pasó dir dir y ahí dice que hay una carpeta que se llama ¿cómo? una carpeta que se llama apache toncat esta carpeta es la que quiero entrar a esta carpeta quiero entrar le da cd espacio apache apache a ver si es que la copié mal toncat 9.0.39 que estoy haciendo mal cd ah es que estoy copiando eso es apache es apache ahora sí como estaba copiando mal eso claro eso hoy no existe entonces tengo una carpeta ahí que dice apache toncat 9.0.39 esa es la que tengo que entrar ¿cómo entro? apunta el comando cd cd.0.39 es para salir cd con el nombre del archivo es para entrar ¿vale? hombre y acá ¿cómo hacemos para que esto se pueda como ampliar zoom? no se me sube mucho zoom y acá está la ruta ¿ya? ¿todos están ahí? por favor ¿y ahí qué vamos a hacer? ¿y ahí qué vamos a hacer? ¿te quedaste? listo no problema no problema entonces digamos que estamos fuera de acá entonces vamos a entrar a la línea de comandos ¿sí? ¿cómo entramos a la línea de comandos ¿se acuerdan? le damos windows buscar cmd entran a la línea de comandos ¿listo? ¿ya están aquí o no están aquí? sí ya de ahí de ahí le damos cd punto punto hasta que garantice punto punto hasta que garantices que llegues acá a esta lética a esta ruta c sí ya sí señor entonces entonces ahí con dir vas a buscar qué directorios tienes qué archivos aparecen ahí entonces te aparece un archivo que es program files si notan esto es diferente frente si yo lo veo a la forma script a la forma visual en la forma visual en el grabador de windows me aparece archivos de programa en español pero si lo abran desde la línea de comandos le aparece en inglés program files entonces le doy cd program con p mayúscula files llamamos center vale ya y si no es que nos devolvimos si 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 ustedes no vayan para allá los que llevan adelante quédense ahí quietos es que me devolví yo acostumbro a devolverme porque porque esto es difícil entonces hay que hay que irla suave ya listo voy con la pared entonces tenemos que ir suave no todos no todos vamos tan rápido los computadores son lentos entonces pasar a alguien entonces vamos a y me perdí cuando volví baila vale vale entonces vamos a program files entonces vuelvo quiero saber que directorios hay ahí entonces le doy dir para saber que directorios hay a cual quiero entrar a android studio no señor quiero entrar a java no señor quiero entrar a fifo no señor a microsoft office no señor windows mail windows fox no 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 nada de eso quiero entrar a apache toncat a este señor lo copian bien igualito porque yo ahorita lo copié mal y por eso no podía entrar entonces le damos le damos cd cd que pito la lupa de windows para copiarlo bien le doy cd apache apache pion toncat 9.0.39 9.0.39 si o no está bien escrito si no está mal escrito es coloqué 9 9.0.39 ahora si está bien escrito listo bien y entramos enter bien y entramos o sea que ya la ruta que estoy es c program files o si lo van a mirar en la interfaz gráfica sería archivos de programa pero estoy desde la comandos program files apache entramos ya apache versión 9.0.39 y otra vez vuelvo a darle dir que es lo que tiene esta vaina entonces dice uno que tiene bin building contributing business notice readme si observan en Java también había una carpeta que decía bin en Netflix también hay una carpeta que dice bin a esta es la que quiero entrar entonces le doy cd bin entramos a bin ¿cierto? y ahí que archivos hay otra vez que directorios tiene dir ¿cuáles son los directorios? toda esta vaina el guión invertido el otro el anteslash si a ver ese pues bueno depende de tu teclado hay veces que está al lado lado derecho del cero entonces le das con al gr ahí te puede salir si si no tienes que buscar al gr al gr y le das ahí si no si no puedes copiarlo acá acá le das copiar y allá lo tienes copiado ¿vale? si no sabes si no aparece en tu teclado puedes hacer una más fácil lo sombrea sombrea es acá mira que estoy sombreando lo sombrea y le doy control c ¿sí? lo sombrea y le doy control c y acá ya la pego y ahí ya la tengo ¿listo? o con alt es en 92 ok ilustre gracias al 92 al 92 al 92 ¿vale? listo listo bueno entonces aquí ya acá veo todo lo le doy lectura de todo lo que tengo acá y al dar lectura veo una carpetita que me dice un toncat 9.toncat9w.exi ¿sí? o toncat arriba 9.exi ¿qué voy a hacer? entonces pongan atención vamos a dar el siguiente comando vamos a dar el comando service.bat install toncat ¿qué? toncat9 pues en mi caso es el que yo tengo toncat9 si es el último que todos todos estamos estandarizando el mismo service.bat install toncat9 yo copié mal esta vaina toncat espero que eso lo copié mal yo entonces ¿cómo es? install toncat9 si quisieran ser más exactos punto exit así ya ahí está bien ¿vale? ahí ya está bien y le dan enter aunque yo creo que a mí me va a salir de error porque yo ya lo tengo instalado instructor ¿escuchó? como hay varios toncat9 por ejemplo hay un toncat9.exi y un toncat9w.exi ese comando install ¿cuál de los dos toman? automáticamente el exe el ejecutable pero el w 9w o 9 0 o el 9 el 9 solo porque le estás diciendo toncat9 ¿sí? y instalamos los que nos dice ahí ok instructor espérate espérate bueno allá ya me quedé atrasado entonces le dan install toncat9 y te debería aparecer algo que diga algo así como espérate a ver no me acuerdo al final dice the service has been installed entonces que está bien instalado eso quiere decir que lo instalaron bien si no les aparece así es que está mal instalado por ejemplo yo creo que a mí me dice que ya esto está instalado también me aparece como comando interno o externo señor a mí me aparece que dice el bin no se reconoce como comando interno o externo programa de archivo por lote ejecutable no entonces estás mal está ya dentro de la carpeta bin sí y ahí le das este comando service.dat install sí ya lo leí a mí el error me indica es que no lo reconoce el comando install ¿cómo descargar algo? como apache con demon service runner o así dale clas que sí que lo instalas sí debe ser install install porque si no está mal escrito un beso allá asben y stalin ya me mandó ¿listo? sí señores bueno Tito mándeme Tito mándeme la captura al whatsapp para mirar cállate el envío bueno compañeros entonces ahí debe aparecerles algo que diga como toncat 9 has been installed debería aparecer algo sí eso me aparece a mí ese está bien instalado debería decir algo así como toncat a ver toncat 9 has been installed ¿vale? sí así mismo algo debería aparecer así si no hay un error en qué si no hay un error cuando colocaron install está mal copiado tan desde la completa que no es hay algo mal ahí porque ya la otra ya todo está instalado ya tienen su Java Java Home aunque todavía el computador no está reiniciado pues ya la tiene ¿vale? bueno esta es la forma manual que es la más difícil ¿vale? es la forma manual más difícil ¿quieren la más fácil? ¿sí? claro ¿nos vamos a la más fácil? vale la más fácil es la que nuestro compañero por allá mencionaba entonces cuando van al Apache toncat no descargan esta el zip sino descargan el instalador 32 bits 64 bits Windows Service instalador aunque no es la más garantizada que va a servir para todos inclusive esta manual que yo les estoy haciendo que escucharon que muchos decían que no les dio ¿sí? la manual que puede ser como la más estandarizada también nos da problemas entonces esta también puede dar problemas más descargan esta que dice Windows Service instalador ¿sí? y cuando lo descargan ese lo ejecutamos inmediatamente mostramos donde está descargando ese es el que vamos a ejecutar dame un momento ya 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 dame un momento y este le damos clic derecho bueno antes de darle clic derecho y ejecutarlo lo vuelven a colocar en la misma ruta pueden colocar en la misma ruta que habíamos colocado acá en la misma ruta entonces lo colocan clic control x y lo colocan acá ¿sí? debe quedar colocado en archivos de programa Apache Toncat el ejecutable debe quedar en archivos de programa y ahí sí clic derecho y le ejecutamos los ejecutamos y le dirán sí ahí les aparece el instalador desaparece el instalador señalan todos estos y ya empiezan a instalar sus puertos ¿por qué les digo la ruta manual? porque la ruta manual es un poco más garantizada aunque no es 100% también puede dar errores esta también me ha dado errores en los computadores ¿vale? ¿qué fue lo que hice? pues vamos a hacer esto entonces cancelar ¿qué fue lo que hice? ¿qué fue lo que hice? entonces ¿qué fue lo que hice? ahora cuando tengo un navegador un navegador un navegador por aquí si van a Pate nuevamente van a Toncat 9 y en Toncat 9 a los que no les instaló bien van acá donde dice 32 bits 64 bits service instalado lo descargan ¿sí? abrimos la descarga donde haya quedado ¿dónde quedó la descarga? acá quedó la descarga y este lo cortan y lo colocan ¿en dónde? cortan y lo colocan acá en archivos de programa lo colocamos acá ¿vale? este debe quedar lo que descargaron colocado en archivos de programa ¿entendimos? ¿sí? ¿o no? es la ruta más rápida de ejecución pero es también esta sí presenta hartos problemas muchos problemas ¿sí? entonces ya como hicimos la manual muchos los que le hicieron la manual que les dio que está ejecutado no la hagan a los que ya la hicieron y les apareció una ejecución en limpia desde consola los que no la han hecho esto lo van a señalar le van a dar clic derecho y ejecutar como administrador entonces lo ejecutamos y ahí empieza a aparecer el instalador primero le dan next aceptan las condiciones de la licencia estarán un host manager los examples pues a mí me gusta instalar todo la verdad ¿sí? una versión ah bueno es que acá en vez de señalar todo en vez de custom le dan la versión full completa y ahí ya se queda todo chuleado le dan next ¿cierto? y su turno pregunta escucho entonces es mejor hacer el paso a paso del manual del Tomcat para pues instalarlo bien para uno asegurarse de que todo quede bien y con la terminal uno rectificaría que quede bien que con el instalador ¿cierto? pues sí, puede ser una sí señor a mí me gusta hacerlo más como manual porque ya he tenido muchos chats en Java Server en Java Web que vienen con todos esos problemas entonces pues prefiero como hacerlo así ¿sí? bueno después ¿sí? escucho cuéntame puedo compartir la pantalla a ver si ya que me he instalado por el CMD comparte la pantalla una pregunta escucho yo diría que yo normalmente trabajo esta clase pero ya está a las 9 y media sino que ahorita se nos alargó con el Apache y la clase está como entretenida ¿no? ¿no sé? es un doctor ¿escucho? cuando instale el Apache en el Beans lo configurado quedó con el JDK14 el Tonka me está instalando el 1.8 lo cambio al 14 también a JDK14 claro sí señor sí 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 porque para eso instala hasta el último sí bueno míralo un momento espere un momentico un momentico un momentico dime un momento solo un momentico Pérez un momentico un momentillo bueno cuéntame ya estoy viendo la pantalla dime a ver está instalado ese está instalado ya ese ya quedó instalado sí de servicio en cada nuevo has been instale es que ha instalado ¿vale? vale gracias ¿está el de ahí? ¿vale? instructor una pregunta cuéntame ahí aparece más arriba dice que se instaló bien pero a mí también me dices que warning nature server nor client jbm.dll waspon at jr home mandame un pantallazo o compárteme la pantalla ¿vale? sí porque es más de tener el pantallazo sí bueno pues ahí vamos a aprender eso es todo es de aprendizaje va a decir que no entendió un inglés hombre perfecto no no lo entendimos así así hay que hacer así el inglés va mejorando yo también hay uno hablando y hablando y hasta que le hagan sí si no entonces el paso que sigue es configurar la variable de entorno para Catalina sí para Catalina sí señor venga yo les comparto es que no yo lo que hago yo no se los no se los comparto porque estamos bajo la guía del profe de lunes ¿vale? entonces ya estoy compartiendo esta persona dice que Tomcat no está instalado ¿a dónde en el mío? sí pero todavía no está instalada la variable Catalina home entonces tranquilo ahí está bien Jason está bien ¿vale? voy a compartir mi pantalla y vamos a seguir entonces bueno con la instalación que se estaba haciendo aquí del ejecutable ¿sí? ¿por qué es un mío ese ojo de la cama? entonces denme un momento aquí vamos a instalar acá casi se me olvidó este cuento el puerto server shutdown 8080 vamos a colocarlo al 8080 Tomcat 9 server shutdown puerto puerto este puerto ¿cuál vamos a usar? a ver este puerto ¿cuál vamos a usar? denme un momento acá veo este puerto este puerto que vamos a colocarle ahí el 8080 8085 ¿pero cómo hace para que no le aparezca eso? ¿este? con el ejecutable con el ejecutable pero espérate yo miro acá que acá me olvido este ¿cuál le colocamos? 80 shootdown 8085 yo estoy manejando con el 85 entonces la van a dejar el 8085 ¿vale? así los que están trabajando así como este como yo lo estoy manejando ¿vale? entonces de quedar 8085 8080 y quiero de todas formas tomar un pantallazo de esto porque muchas veces se me olvida el puerto del shootdown el puerto con el conector que es el 8080 y acá en el username le voy a dar admin y contraseña también le voy a dar admin ojo con esto no lo vayan a a embarrar porque la contraseña después toca instalar e instalar el toncat si lo están haciendo de esta forma le dan a admin y admin admin y la contraseña admin ¿vale? sin embarrarla admin y admin ese respecto al puerto que ya hace ya lo había descargado con 8080 como había dicho el listro ¿ya lo dejo así o qué? o vuelvo a configurar no si ya lo tienes así no tú no ya solo los que están haciéndolo así sí solo los que lo están haciendo él se está conectando con el 8080 y se reinicia con el 8085 ¿vale? le coloqué admin y acuérdeme que a mí esta vaina se los juro se me olvida la contraseña es admin en minúsculas le damos next acá ruteamos el acá entonces por allá alguien me está diciendo y bueno ¿y qué jdk le voy a colocar? van a elegir el jdk que están usando ustedes para mi caso yo utilicé y actualicé el jdk o sea que voy a utilizar ¿qué jdk? el 15 el 15 para mí para mi caso para mi para mi caso el que ustedes hay uno que utiliza el 14 el 14 otro el 18 ¿vale? listo y hay pues bueno me imagino que ya acá viene como que la la instalación vale acuérdeme la contraseña y el usuario finish ¿vale? acá me está saliendo el relay de este señor el relay ¿vale? bien y pueden hasta mezclar las dos la manual junto a la ejecutable pueden mezclar también todos los que hicieron con la manual conmigo también podríamos entrar a Apache Apache vamos a google buscamos google el motor de búsqueda le damos Apache Tomcat y en Apache Tomcat vamos a los que hicieron conmigo la manual también van a hacer la otra van a ir al 32 bits 64 bits Windows Service Installer este lo descargamos lo descargamos abrimos la descarga estoy repitiendo todo el proceso nuevamente estoy repitiendo todo el proceso garantizo que eso que descargué quede en donde garantizo que quede en archivos de programa mando lo que descargué lo mando a donde archivos de programa no lo puedo colocar yo porque ya ahí lo tengo ¿vale? y cuando esté aquí en archivos ah la cerré que pena esperen esperen que la cerré abrí una nueva ventana acá espere la coloco a mano derecha cuando ya estén en el C archivos de programa me voy a Android Apache ¿cierto? estamos trabajando ¿esto qué es? ¿cuál es? el que me ah no bueno acá acá lo coloqué ¿cierto? acá lo coloqué Apache Tonkat y acá lo lo instalo y acá ya le doy clic derecho y ejecutar como administrador ¿vale? y lo ejecutan como administrador cuando le ejecutan como administrador ejecutar yo creería que ya no lo puedo hacer porque ya le hice bueno pues bueno acá pero ahí me va a parecer a mí en algún momento un error porque ya está instalado entonces le damos Next acepto la licencia en vez de normal lo coloco instalación full o sea que todo queda actualizado Next puerto para reiniciar 8085 el nombre de mi servidor va a ser Tonkat9 si quieren crear por acá si ustedes quisieran crear un short también lo podrían simbolizar para que les cree por aquí la carpetica el icono el Tonkat ¿vale? y nombre de usuario le van a colocar admin password admin ojo con esa admin admin que se olvida y esto hay que dañar todo borrar todo y volver a instalar Next mi servidor puede aumentar la pantalla así ya me salió a mí el error porque ya lo instalé a mí también me salió ese mismo error ese mismo error pero el que había instalado así como usted dijo bueno la primera vez el CMD ahí te hago bueno listo entonces yo acá si le doy Next ya a mí me salió un error ¿vale? bueno entonces como antes había aparecido ya que ha instalado ¿vale? bueno ¿listo? ¿listo? ¿escucho? perdone en server chatdown va es puerto 885 y en HTTP 8080 por acá tome un pata sí señor debe quedar así 885 880 instructor entonces los que le dijeron de forma de forma manual como usted lo hizo no toca hacer esa otra parte si si querés hacer esa también no no hay problema la puedes hacer ahí también ¿vale? ahora ¿qué vamos a hacer? ¿listo? ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir otra vez la línea de consola dime en un momento que no es que se abren los servicios desde consola ¿cómo abrir los servicios busque el comando lo recuerdo como abrir los servicios desde consola ¿cómo abrir servicios en Windows 10? se me olvidó esta línea este comando ¿cómo es? este es con creo que es services.msc me parece services.msc .msc entonces entremos a consola Windows R y ahí entonces como dice el compañero vamos a darle services services.cmc .cmc msc así msc msc creo que sí señor tienes toda la razón sí entonces vamos y le damos este comando services.msc services.msc ms 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 listo vamos acá services.msc ms que ya puedo saber cuando ahora me está esta pantallista de servicios van a buscar la que diga apache tonkat si la están viendo apache tonkat y acá yo ya tengo una apache tonkat que está en ejecución este señor está en ejecución lo detengo yo lo detengo porque ya estaba corriendo si todos ustedes van a buscar una que diga apache tonkat si la están viendo o no si si pero está no está en ejecución listo las sombrían y le dan clic derecho y le dan iniciar como para que como para el servicio servicio que ms listo un momento entonces vamos a la línea de consola y le damos servicios msc hay como la brillo más bueno cuéntame como dale como leí en el windows y escribí servicios servicios si sino que por ejemplo hay computadores que no el mío hacía esa antes pero ya no yo no sé qué le hice y no me sale y si lo coloca ahí donde dice más configuración de pronto me aparece ahí donde está eso ahí no tampoco no nada bueno pues esa es más fácil así hay unos que le sale más fácil así pero yo ya como de tanto computador hasta también ya desconfiguré eso del mío entonces pues a mí me toca es por la línea de consola buscarlo por la línea de consola y acordarme el comando el comando que nuestro compañero nos acordó es la forma manual es como la manual entonces le dan services .msc entran entran venga le damos enter que yo no le he dado enter enter ya entré o no entré ya lo abrí venga a ver si lo abrí o no lo abrí ah qué pasó aquí enter por qué no mmm qué pasó no lo abrí dónde lo tengo está abierto por ahí ok a ver no es este esto no es dónde lo tengo abierto services.msc qué era así services.msc listo así es entonces es services.msc cuando entremos ahí vale vamos a buscar una que diga cuál es el que iba a decir debe decir apache apache toncat este este vamos a buscar como yo había instalado se acuerdan que yo ya lo tenía instalado me apareció una instalación ya vieja esta es la que acabamos de hacer la que acabamos de hacer qué vamos a hacer le vamos a dar clic derecho se aseguran que acá no esté en ejecución todos tus servicios de su computadora acá van a aparecer si están en ejecución o no ahí les aparece lo que tienen en ejecución o no en mi caso yo voy a empezar a ejecutarlo clic derecho y iniciarlo 3 2 1 lo inicio o sea que ahí ya va a aparecer ahorita que está en ejecución si quisiera observar más puedo darle clic derecho y por acá dice quitémosle la lupa y le damos propiedades y en propiedades pueden ver qué tipo de inicio hacen si quieren hacerlo automático o manual si si al iniciar la sesión tiene una contraseña o no nosotros le dimos una contraseña cómo recuperarlo o sea que pude inicio manual lo tengo yo si lo quieres colocar manual listo coloquemos lo manual entonces vale que lo tengan que hacer manual qué mejor es manual o automático no lo mejor en este momento es manual ¿por qué? porque ustedes van a iniciar su servidor desde Apache Netflix entonces en este momento si lo dejan manual automático si lo dejan automático cada vez que arranquen su computador va a arrancar Apache Tonkat Apache desde Windows y si ejecutan su Apache Tonkat desde NetBeans Apache se va a estrellar el Apache NetBeans con el Apache que están ejecutando en su computador me hice entender en el Windows están ejecutando dos servidores desde Apache NetBeans y desde Windows entonces mejor colocarlo manual es mejor colocarlo manual vale instructor ¿escucho? a mí no me aparece en ejecución Apache lo señalas le das clic derecho y le das ejecutar iniciar aparece en esa lista ¿no te aparece iniciar? no, ni que me aparece el nombre de Apache porque entonces no está instalado ¿con quién hablo? me tienes que compartir tu computador un momento en un momentito para ayudarte ¿vale? en enero perdón la intervención ya estoy confirmando la variable de entorno la dejo con con la carpeta BIN o antes de BIN si se eno es de Catalina Home correcto la dejo terminado en BIN o antes de BIN hombre ahí ya no me acuerdo cuál la tenía si era con BIN creo que antes de BIN antes de BIN antes de BIN ¿vale? pero dame un momentico ahí que me estás estás un poquito más adelantado creo que es sin la de BIN sin la de BIN vale tranquilo yo espero le damos a iniciar y al darle a iniciar ya ahí está en ejecución ¿qué pasa? yo debería bueno está la segunda pantalla espero voy a cambiar el mix a la pantalla principal para que vean en la pantalla principal lo voy a cambiar a la pantalla principal y en la pantalla principal vamos a una vez una cosa ya están viendo mi pantalla principal si está cargando si ya se ve ya se ve van a ver aquí en la pantalla principal que acá están los elementos que tengo en ejecución entonces en ejecución quieto si salgase de ahí salga si señor salgase de ahí si mi luce no quiero verlo mira no quiero que esta se vea como hacemos para que esto no se vea aquí es que me la tapa allá al fondo aparece que Apache Netings está en ejecución aquí si a ver espere que esta vaina se quite está presentando tu pantalla a los demás si si luce corta quite hundale la flecha no pide que le hundo la flecha y acá cuando la saca me sale otra vez porque no lo configura para que no le aparezca la notificación listo sabes que me tocó hacer correr la pantallita entonces correrla como correr este si me tocó como correrla la corrí fue a otro lado venga la corremos acá ya bueno acá entonces cuando abro esto si ven que acá ya está este señor Apache Tonka si lo ven o no lo ven a mi no me aparece a mi no me aparece a mi no me aparece si señor los que no les aparezca no están ejecutándolo tenemos un problema y esto es normal en este dicho que tengamos problemas vale entonces los que si lo tengan le dan los señales le dan clic derecho y van a ver ahí que está corriendo si lo quieren parar le dan stop o si lo quieren configurar van a configuraciones y vamos a mirar que tenemos ahí como está esto quiero que sea manual logon login java cual es la variable que tenemos como fue entonces entré otra vez aquí aquí donde están los esta flechita donde están los elementos que se están ejecutando entonces mi cámara de OEO el micrófono y por acá aparece este símbolo que es de Apache y si no me aparece no está ejecutándose ¿qué puedo hacer? ya 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 voy paso a paso entonces uno a uno ahí ya van a ver la configuración ¿cierto? lo voy a configurar que sea manual aplicar y aceptar bien bueno todavía no he configurado java home compañero todavía no he configurado java home entonces bien a ver los computadores que todavía tienen problemas ¿sí? de los computadores que tienen problemas ¿les corrió de la forma manual? ¿qué corrió? ¿que aparezca en ejecución? o sea cuando lo corriamos manual que lo instalamos manualmente les colocó al final en la línea de consola les decía que sí estaba aquí en la línea de consola ¿se acuerdan que les decía que sí estaba instalado? ¿y que Apache está instalado? ¿sí? sí señor si aparecía has been installed que está instalado entonces deben confirmar en la línea de servicios por acá uno que diga Apache Toncat deben configurar uno buscar uno que diga Apache Toncat si les aparece uno con T mayúscula o T minúscula estamos viendo es la pantalla principal instructor ahí la pantalla principal pero ya 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 entonces pongamos hasta la pantalla secundaria vamos a la pantalla principal listo entonces van a configurar que en los servicios les aparezca Apache Toncat en ejecución bueno no no está en ejecución ¿les aparece algún Apache o no? sí Apache Toncat en ejecución manual sí a mí no me aparece sí los que desaparezca ahí le van a dar clic clic derecho le van a iniciar no 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 lo puedo iniciar porque no aparece no me da la opción ah ya apareció no te da la opción no solo me aparece una Apache Toncat 9 pero no me da la opción de detener ah pues es que ya lo inició si te dice si te dice detener es que ya lo iniciaste así así no te aparezca así no te aparezca este bichito el que yo estoy señalando ahorita ¿sí? ya a eso me refería no aparece abajo tampoco pero pero si te aparece desde acá que está en ejecución ya no hay problema si te dice detener está ejecutándose ok listo ahí ya se está ejecutando ¿cómo vamos a comprobar que se está ejecutando? ¿cómo vamos a comprobar que se está ejecutando? voy a compartir otra experiencia voy a compartir la pantalla grande no la principal sino la grande entonces vamos a la pantalla grande y ¿cómo vamos a a a a a a obtener saber que si se está ejecutando una experiencia con esto entonces van a abrir un navegador cualquier navegador que tengan ¿vale? van a abrir cualquier navegador por favor y ya ahorita el piso solucionar los computadores que tenemos problemas van a abrir cualquier navegador por favor y en los navegadores vamos a abrir una pestañita cualquier pestaña ¿vale? y le vamos a dar ¿qué? le vamos a dar http dos puntos http no https sino http 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 dos puntos slash slash ¿están viendo? le damos local host sí dos puntos ¿80 qué? 80 ¿80 habíamos planteado? ¿se acuerdan o no? ¿sí? ¿sí o no? ¿listo? sí señor ¿ya? bueno ahí están viendo la pantallita localhost dos puntos 80 ¿80? quito lupa quito la lupa ¿sí o no? quito la lupa y ahí sí ya le doy enter pues debería salir una pantalla parecida a esta pues yo sí tengo un error ¿qué salió? ¿no se puede hacer este sitio? es que estaba http 500 internal server error bueno eso puede ser otro a mí me aparece lo mismo mal instalado puede ser que esté mal instalado o que la variable ya va home todavía no está instalada a mí sí me aparece todo porque ya instalaste catalina home hay que instalar la variable de catalina home yo no sé si tenga tiempo no no esto está muy son las 10 y 16 bueno rápido vamos a ir rápido pongan atención nos vamos a ir otra vez a variables entonces vamos a panel de control como ustedes ya sepan entrar a panel de control yo entro a panel de control de esta forma me toca para hacerlo como más estándar start control panel de control van a panel de control rápidamente por favor y ahí me van a ir otra vez a sistema y acá me van rápidamente a configuración avanzada del sistema en configuración avanzada del sistema me van a las variables de entorno por favor vamos a las variables de entorno cerremos esto cerremos esto y se van a variables de entorno lo que habíamos hecho hace un momento variables de entorno vale entonces van acá configuración avanzada del sistema y van a abrir variables de entorno ya la abrí dos veces uno que va abierto dos veces listo ya estamos en variables de entorno y en variables de entorno van a variables bueno sí variables de entorno y acá van a variables del sistema variables del sistema señalamos bueno van a crear una nueva porque ustedes no la tienen en este momento se llama Catalina Home vale van a crear una nueva o sea a mí me toca editarla que se llama Catalina Home vale esto es mayúscula sí señor y se va con guión guión de piso guión de piso sí señor venga le hagamos una lupa acá todavía la ruta no esta ruta está mal esta ruta era de otro de otro viejo esta ruta no en Catalina Home ya sí señor y vamos entonces a rutear la variable de entorno vale entonces en un momento vamos a rutear la de Mena que en un momento yo también voy adelantando apuntes porque también a uno se le ve bien entonces en un momento de la variable vamos a rutear con a ver Catalina Home acá la está ruteando o no no un momento ya vamos a rutear que tenía home bien y entonces aquí en valor de la variable vamos al examinar directorio nos vamos a este equipo ¿cierto? nos vamos a este equipo nos vamos a C archivos de programa ya todos estamos ahí sí señor y ahí entonces van a buscar la carpetica que tengan como le hicimos la manual o la la manual o la automática entonces les va a aparecer una de las manuales Apache Toncat si es la manual entran a Apache Toncat y van a a a rutear tan solo de esa van a rutear esa y le van a aceptar si lo hicieron de la forma automática con el ejecutable les va a aparecer Apache Software Foundation expande a Apache Software Foundation y van a rutear Toncat 9 y le van a aceptar ¿listo? dependiendo de la que hayan instalado si le hicieron la manual o la automática entonces nos vamos a este equipo nos vamos aquí a C archivos de programa y ahí van a buscar el único Apache que tengan ustedes dos ustedes no tienen los dos que yo tengo ¿sí? o les va a aparecer o Apache Toncat o Apache Software Foundation una de las dos ¿sí? si les Apache si les aparece Apache Toncat esa es la que seleccionan si les aparece Apache Software Foundation la expanden y seleccionan Toncat 9 y le van a aceptar le damos a aceptar 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 ¿vale? ya le dimos aceptar todos y en este momento ya volvemos otra vez a la variable localhost 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 ¿dónde tenemos localhost? aquí entonces volvemos a la variable localhost no la variable localhost ¿cuál era? era localhost 8080 ¿vale? y van a verificar nuevamente a ver si pueden entrar a mí me cargo pero tú estás ejecutando el Apache cuando fuiste al servidor ¿te estaba en ejecución? sí señor lo tienes en ejecución ¿cierto? sí pero no me dicen que no puedo acceder a este sitio localhost a mí me dices que error ya me cambié el error me cambió un 404 a mí también van tres personas con errores ¿quién más tiene error? ¿quién más tiene error? ¿mañana tienen clase? ¿cómo es que se pone para el servidor ahí? ¿HTTP qué? ¿HTTP? localhost 8080 entonces otra vez ¿cómo es? van a darle ¿tienen clase mañana o no? ¿HTTP? no instructor mañana no tenemos clase los que tengan error pues compañeros yo estoy dispuesto mañana para ayudarle ¿les parece? entonces instructor ¿usted mañana me puede ayudar con mi computador? ¿y tu computador es caso más crítico porque estás con 32 vid todo lo que estamos manejando es de 64 ya sé qué modelo para enviárselo para que lo mire si se puede o no se puede envíalo envíalo por favor envíalo sí ya se lo envío HTTP dos puntos slash slash localhost 8080 ¿listo? ¿listo? no error 404 mañana mañana lo podemos ver o qué instructor sí 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 esperen en la mañana creo que tengo Android entonces en la tarde ¿les parece? después de las dos sí señor yo creo que sí instructor usted nos manda esta grabación sí claro si quieren tenerla sí por favor sí es cierto sí se les envía entonces este error ¿de qué es? venga a ver instructor ¿sí? ahí ahí al grupo mande el enlace para que mire el modelo como es el computador al grupo del SENA grupo de nosotros pero no está ahí oigan ustedes tienen los que les está apareciendo el error 404 no tiene otra instalación puede ser que tengan otra instalación ¿sabe qué dice el error ¿qué dice? dice tipo informe de estado mensaje archivo jsp y entre estos corchetes rectangulares dice ya va a ser perfecto el slash index.jsp no he encontrado bueno pero descripción el recurso requerido no está disponible o sea que falta hacer chivo sí pero el de jsp pero creo que entonces ya tienes todo el resto instalado ya podrías entrar a Apache bueno compañero contigo mañana nos reunimos a las salgo a las 2 almuerzo 3 a las estaría bien 3 y media sí pero no hay problema listo no espera con el que acabé de hablar el otro error ¿cuál es el 500? sí 500 error 500 también para mañana porfa para ayudarles ¿quién más tiene? bueno y los que ¿quién puede entrar? ¿nadie puede entrar? no yo cargo la página y me aparecen los dos errores ¿nadie puede entrar acá? ¿no entramos? sí yo puedo yo puedo ingresar entonces los que pudieron ingresar ya tienen su computador configurado como un servidor ¿sí? les faltaría comprar el dominio ¿sí? para que su computador quede con un servidor de ahí acá podemos entrar al host manager en el host manager ¿se acuerdan cuál era? admin admin y acabo de iniciar y acabo de iniciar la sesión en mi servidor ¿están viendo mi pantalla o no? ¿sí? sí señor ahí ya está ya entré para manejar el servidor otra desde la consola desde el host manager del host manager de Tonkata en el manager app también puede entrar ¿con quién? con admin admin iniciar sesión y guardar también acá entramos y vemos que el Tonkata está sobre ¿qué computador? me va a decir sobre qué servidor está sobre un servidor que es Windows 10 ¿sí? Oracle Apache ¿qué Apache se instaló? ¿sí? arquitectura del sistema operativo una AMD 64 no sé por qué carajos aparece ahí una AMD 64 si el mío es un Intel bueno debe ser la arquitectura nombre de mi máquina es una Icer Windows 10 la dirección IP es un 192.168 ¿vale? para los que pudieran entrar ya ahí ya tienen instalado su Tonkata Apache para los que entraron ya por favor antes de que arranquen NetBeans Eclipse NetBeans Eclipse o NetBeans Apache deben frenar el proceso porque si no se va a estrellar el servidor que iniciaron en Windows con el servidor en Eclipse o el servidor en NetBeans ¿entendido? lo deben frenar lo estoy frenando para que yo pueda hacer el servidor desde Eclipse o desde NetBeans o si no lo dañamos no el de NetBeans se va a frenar porque ya tienen uno en ejecución ¿vale? bien instructor una pregunta ¿cómo puedes instalar esto para volver a hacer la 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 instalación ya automática? ¿tú no la has hecho automática? trate de hacer automática no la hice la hice por manual con por el CMD y cuando fui a hacer la automática me aparecía el error y ya no me dejaba instalarla nuevamente después seguí el resto del proceso que nos explicó pero ya no ya no dejó bueno entonces espera hagamos una cosa antes de que bueno compañeros ya la sesión finalizó ¿vale? entonces nuestra sesión de Apache finaliza si quieren la persona que me está hablando en este momento quédate me comparte su pantalla ¿vale? bueno y ya pues compañeros ya no me puedo pasar más de confianza y abusivo con ustedes entonces ya la sesión finaliza porfa ¿vale? esta sesión queda grabada y se les comparte listo ingeniero ¿vale? mañana los que quieran a las 3 podemos arrancar entonces compañero compárteme la pantalla espera yo dejo de presentar mi pantalla compárteme la tuya listo ya la estoy compartiendo ¿cuál de las 2? los pantallados compárteme bien listo pero aquí entonces el archivo Java Server Page no está encontrado bien bueno yo creo que usted ya está casi a puerta de de instalar así entonces los que ya no estamos con eso ya nos vamos a retirar por favor sí listo muchas gracias que tenga buena noche vale usted gracias a usted y si usted ya puede ya puede para la grabación o que no no la voy a seguir corriendo porque pues a la gente le puede interesar esto pueden tener este problema ingeniero antes de salirme los que no podemos de pronto tener un dominio privado yo sé que hay sitios web de hospedaje que lo activan como por 30 días gratuitamente también lo podemos hacer bueno si lo pueden hacer sí pero todavía no lo hagan porque los 30 días nos van a empezar a correr esperemos todavía no vale todavía no esperemos listo ingeniero ok gracias entonces que pase buena noche bueno compañero hasta luego muy amable muchas gracias a ti igual en en go daddy si es por primera vez pueden comprarlo como a 3 mil pesos me parece vale no hay hay un buen 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 ayuda de esto bueno entonces venga tu computador entra a servicios entra a servicios listo ahora déjame buscar ahí hay una que diga pache suave dónde está allá está en ejecución entonces clic derecho dale propiedades tú tienes tú has utilizado otros servidores qué programas estás utilizando puede ser que se está tocando con otro servidor con otro programa que has utilizado que tienes prendido tienes algo prendido ninguno prendido ninguno pero si utilizado sam y local wp para hacer páginas en wordpress puede ser que algo tengamos prendido alguno de estos entonces bueno dale aceptar ahí aceptar y busquemos a ver si está prendido por ahí sam o el o el otro local hospice a ver si está entonces busquemos aquí está sam puede ser que se esté chocando esos que tienen el mismo puerto con este pero por equis no aparece nada igual están apagados la verdad creo que estoy casi seguro porque porque no lo se ha abierto en varios días ahora me hay en windows donde dice windows en las pestañitas para mirar si hay algo no a mano derecha te acuerdas la pestañita que yo les dije para ver este sam sam no está en ejecución ah espere es que estoy compartiendo la otra pantalla pues miran la de abajo a ver si miran la de abajo en donde la de abajo la pantalla de abajo a ver yo la tengo un lado pero pero bueno comparte la pantalla de abajo y tú a mí no me quiso cargar ya la reinicé tres veces para la versión en 14 pero no me siguen la 1.8 y el java home lo instalaste bien ya yo lo edité lo edité para cambiarlo por el otro será que lo elimino y vuelvo y instalo ¿cuál? el 8 listo sí hágale el 8 elimina el 8 elimina el 8 y pues yo creo que mañana si quieres entrar a esa sesión ¿vale? es esto no si hay con Jason y mientras yo hago eso ahí ya por el otro lado bueno compártame la pantalla de abajo esa es ah listo entonces ven ahí expande esa flechita expande esa flechita creo que tienes ahí en ejecución no hay nada más solo está eso bueno entonces vuelve a mostrarme la línea de comandos no la línea de comandos no sabes que bueno eso me estoy un momentico de service con cat 9 está bien instalado usted lo instaló bien usted lo instaló bien lo instalaste bien entonces dame un momento y vamos a ver o sea que lo desinstalamos y lo volvemos a instalar pero con la forma automática pero ahí es que tú ya estás a un paso yo creo que que usted lo instaló bien no no tienes dame un momento a ver que podemos hacerle aquí usted lo instaló bien entonces apache a ver qué pasó acá con usted a ver ya ¿ya instalaste ya ya instalaste Catalina Home ¿cierto? sí señor vea la demuestra eh eh bien bien ya espera ya está dale otra vez a caminar directorio este equipo sí sí ahí ingresa no listo vas a seleccionar solo apache y ya apache aceptar aceptar ¿ya reiniciaste el equipo? no señor no lo has reiniciado entonces espérense a ver un momento eh en el los servicios muéstrame otra vez los servicios y apache apache ¿dónde está? muestra un apache en ejecución se está ejecutando ya entonces entra otra vez volvamos a la pestañita ahí del navegador le vas a dar localhost otra vez a ver 8080 le diste el 8080 ¿cierto? sí señor voy a volver a darle ya muestra el fabricón de Tomcat ah venga sabe que entre pero desde una pestaña que si hay incógnita doctor desde aquí de Bogotá ¿cierto? sí señor porque ¿tú dónde estás? ¿en Armenia? en Armenia sí 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 señor se nota la gente entonces ya hace rato quería preguntar rolo sí sí algo rolo sí señor ¿verdad que este archivo es uno por cada equipo es decir es dependiendo del equipo porque si no si me lo pueden mandar y copiarlo ahí en el Tomcat a ver si si de pronto sirve pero yo diría que ya lo tienes instalado frena el proceso en el servicio ahí en el servicio frenalo ya lo frenaste listo entra otra vez a la página o ya como que descargaste el ejecutable ¿cierto? el ejecutable sí señor lo busco que lo tengo por acá eh 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 ah ya lo mandé para eso me parece listo míralo acá clic derecho ejecutar listo ahí sí completa eso justo listo next 80 80 85 listo sí si nada dale admin bueno admin o sin nada no dale admin admin a ver pero que puede decir que quede bien escrito y crea el short short cuts for a los usuarios que cree como una subcarpetita simbolizó ¿no? gracias un servicio con este nombre está instalado en esta máquina por favor cambia el nombre del servicio dale a aceptar bien entonces bueno listo antes de que antes de que sigas dale cancelar y si le cambiamos este bueno pues es que bueno cámbiale ahí toncat9 punto toncat quítale ese toncat9 bueno listo vale next ya ya entonces buscá cuál es la que vas a usar en bin no 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 esperé ya no me acuerdo cuál era si era el jdk o el bin que era ahí era el acá está buscando el jdk sí pero pero necesito es no el jdk sino el jdk uy hombre ya no me acuerdo era jdk eso jdk o jdk por favor seleccione el pad y entonces cológan el bin ok dice bin pero el jdk sí el bin aceptar next entonces devuélvete que no quede con el bin oh se salió ah bueno volvamos a hacer la misma voy repasando acá si es con el 185 listo o quítale ese en vez de es que no quiere ser pero tanto tan solo toncato listo admín admín hay que algo señor búscame otra vez el java pero el java busca el java te vas a señalar el jdk14 listo ya aceptar next espérate hay que o sea que hay que dar una carpeta de gilicia apache software foundation y dentro de esta toncat9 vale instalar ahora expande show detalles que está rápido expande hay show detalles no arriba eso que nos está sacando listo finish estas las de 8 oleadas o las quita te va a correr ahí te va a aparecer el red mi finish entonces te va a salir un nuevo pad dándote el red mi si ya lo puede cerrar y te aparecer ya la ejecución entonces creería que ese apache ya estar ejecutándose vuelve ahí eso y antes de eso entra servicios en servicios apache cuáles espera ya tienes dos con cada apache ya tienes dos cuál es el que habíamos ejecutado antes debes ejecutar el otro ahí hizo una ejecución ese es el nuevo el que viene con la T mayúscula el otro sí creo que ese es el nuevo esto verifica esta es la pantalla si mira mira abajo la pantalla principal mira ahí abajo está en ejecución listo entonces ahora si mira en la pestañita del navegador ah que bien bueno espero todavía no también he tenido problemas acá ahora eran ninan insertos viajos manager hay veces que se les hayan y se han olvidado también entonces ahí yo entro también problemas que cual era que que le ha guiado eso acceder bien también devuélvete ya devuélvete otra vez devuélvete dale volver ahora manager en app admin admin eso listo otra vez devuélvete bien ahí está tu computador se llama desktop no sé qué server status ahora entra el server status listo bien perfecto ya sale entonces cada vez que vayas a arrancar apache netflix o instalemos eclipse si en eclipse o en apache netflix estás corriendo el servidor este debe quedar frenado frena el servidor lo puedes frenar de dos formas desde servicios o expande la flechita en tu pantalla principal clic derecho y le vas a dar stop ahí ya puedes hacer la instalación en apache o en eclipse sale cierra bien compañero casi que no listo sale bien gracias quien queda más por esta sesión yo yo es que ya hice lo mismo de mi compañero pero no sé o sea ya no me sale en el navegador me aparece como un error bueno entonces venga miremos pero ya comparto pantalla si quiero va Humberto mientras tanto hola 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 me salí de sesión y compañera comparte tu pantalla rápido si señor ya voy oigan compañero ya son que pena con ustedes que pena con usted si claro que pena con usted ya casi no lo voy a echar no yo lo quiso cargar no yo lo reinicé lo apagué volví lo prendí y no me aparece todavía el 1.8 ya 1.8 no me quieren ver listo ya ahorita ya observamos eso es bueno un problema por ahí de par de ruta de par ya miramos compañera si señor ya la estoy compartiendo solo que no se como un poco lento y estoy con ahí entonces ya suelo que instalarlo en el apache en el vince no entendía pero es que esa instalación de ese apache es complicada créanme listo hay unas veces que salen unos unos errores que uno ni tiene idea de unos computadores compártame compárteme mira tú tienes tú tienes prendidos si tienes prendidos y ahí ya veo que apache está abajo en ejecución espera espera bájalo suave bájalo suave clic derecho dale ahí está en ejecución dale configurar configure automático bueno ya logon logon en general no sino logon 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 ya va tú cómo lo hiciste manual automático de las dos formas y te corrió de las dos formas si señor start up start up shoot down cierra espera otra vez vuelve a ver que tú tienes corriendo un fan por ahí tal vez no están apagados sm que es motorola o que es sm que tienes abajo sm rojo que es eso mega eso es mega a ver vas a entrar a servicios servicios ahí voy configuraste bien las variables de entorno cierto max eso busquemos ahí donde dice apache apache tonka donde dice admiral pache bueno ya tienes ahí los dos y los dos están en ejecución se están estrellando entonces cierra o sea final si las dos están en ejecución el que viene con la t minúscula ese lo vas a parar no no el de arriba el que tiene la t minúscula ese clic derecho le vas a ver detener si detén los dos vamos a detener los dos como para reiniciar todo y el de abajo también el de abajo el de la t mayúscula lo vas a detener también listo ahora el que tiene la t mayúscula espérate hay un momento espérate un momento espérate un momento yo te digo bien exactamente cuál como era que entramos a servicios que el botón no entró a servicios servicios centra por el contrato para la windows r md y cmd leamos servicios 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 msc punto msc listo listo ya entré entonces espérate espérate yo comparo con el mío que tú tienes los dos entonces tienes dos servidores apache 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 donde está apache en el mío apache creo que era con el t mayúscula el que servía actualizar iniciar no es como automático es automático es automático si entonces el de t mayúscula es el el de t mayúscula es el que es automático entonces vas a ejecutar el de t mayúscula el automático iniciar bien allá abajo ya parece que está ejecutándose vuelve a los vuelve a al navegador pestañita y localhost actualiza y cruza los dedos cruza los dedos no sirvió no cruzo los dedos y ejecuta el otro bien entonces cierra ese y ejecutemos el otro a ver yo tengo este si si derecho es de iniciar y cruza los dedos porque si no no sirve y sople vale ahora si miremos a ver enter vamos 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 venga soplando es que está mal escrito si es http si la gente está muy bien gracias no es un gato ay no compañeros que puede volver parar este este que el de la t minúscula iniciales de la t minúscula y volver a hacer esto entonces arranca el otro el automático eso y entonces como decía él como decía el compañero quitarle la s verifica que está sin la s el local local sin la s listo sin la esa verifica http incluso los dedos a ver ¿Qué pasó? Ya, listo No estoy viendo, yo no estoy viendo Ah, ya Espera, 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 porque acá también Llegan otros problemas, te lo digo Entra administrador de hot Administrador de hot Ahí, eso Y le vas, si te acuerdas Y colocaste bien tu contraseña Le vas a dar, como habíamos dicho Admin Annie ¿Listo? Todavía no hemos pasado, eso cuando ella Hay veces que la contraseña, yo lo he hecho A mí me ha quedado mal la contraseña y me toca Desinstalar, guarden Guarda, 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 guarda ahí eso Guarda ahí, dale guardar, listo Te vuelvo Uf, bueno, ya van dos Ya, entonces es que, es que la instalación Me ayuda Devuélvete 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 Eso, devuélvete Otra vez manager Entonces aplicación de manager Y colócamelo en inglés No me lo coloques en español Porque esto también me traía problemas Tiene que quedar Y es en inglés Admin No me lo vas a manejar Esto, no le vas a cambiar el idioma También me traían problemas Eso guarde Listo, devuélvete Esto debe manejar Si es en el idioma original Que ellos plantean No es Apache en español Si no es Apache en inglés Eso Server status Bueno, ya van dos Listo, gracias a ustedes también Porque ustedes fueron los que se dieron cuenta del S Bien Sal de ahí Ya Listo, deja de compartir tu pantalla Y vamos la siguiente Acuérdate Tienes que frenar Tienes que frenar Espera Tienes que frenar El local Tienes que frenar tu servidor Porque está corriendo desde Windows Si lo vas a correr desde Apache en el país O desde Eclipse Se va a estrellar con este ¿Vale? Cierra Ese se puede dejar En vez de automático manual Manual Sí Por favor Y siempre frenenlo Porque si yo creo corren Consuelo NetBeans Apache NetBeans Solo O Eclipse O Inteligenia Se va a estrellar Y no a correr Esto deja de compartir La pantalla Por favor ¿Eso quiere decir Que cada vez que utilicemos NetBeans Toca meternos a servicios Y ponerlo a correr? No En Eddings En servicios Pero en NetBeans O en Apache O en Eclipse O en Inteligenia ¿Sí? Ok Por eso lo ideal es que lo hagan acá Que no lo hagan desde Visual Code ¿Vale? O sea Esto es Debe ser en Apache NetBeans En Eddings Eclipse O Inteligenia No debe ser en más Bien Ustedes pueden hacer el código Desde Visual Code Sí Pero es correrse desde acá Bueno Siguiente compañero ¿Quién era? El problema del mío es ¿El Java? ¿Ese Que me quiere recorrer Ya, ya va Sí Comparte la pantalla Listo Ya está viendo Bien 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 Listo Bueno Entonces Antes de esto ¿Qué vamos a hacer? Sí Exacto Perfecto Sí Variables de entorno Catalina Todavía ni Lo veíamos Entonces Java Home ¿Qué tienes en Java Home? Esto Estás ahí Pero no me quieres cargar No importa No importa No importa Pero IT Ella Espera 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 Bueno Dale Ya va Ya va menos versión Bien No hay problema Céralo Eh Ve al pack Quiero ver la ruta Del pack Editar Editar ¿Qué tenemos acá? Tenemos A ver Una que dice Oracle Java Java Path System32 Systemweb No sé qué Open Esa Mira que ahí arriba Dejaste todavía La ruta del JR Borrame Esa ruta Program files De abajo Esa Borrame ¿Este la borrro? Sí Aceptar 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 Cierra ahí Y entonces volvamos a la Comandos Llámenos versión Oye Ustedes Este grupo está muy Piro Está muy bien Muy bien Trabajado Sí Muy bien Trabajado Por parte del Profe Llámenos versión Enter Inicio No Antes de eso Entremos al Explorador de Windows Al explorador de Windows Explorador de Windows No Al explorador La carpetica Al explorador de Windows Esa La izquierda La amarilla La amarilla Esa Ahí vamos a Este equipo C Antes de ahí Quieto Ve archivos de programa Por 86 A ver si hay alguna huella Por ahí Y empecemos a buscar A ver si hay algo Que diga Java O JRM O JRM Entonces vuélvete a Archivos de programa Y acá Espera antes de que entres No hay nada más No No hay un JRE No aparece nada por ahí No hay ninguna huella No señor No Lo que yo vea Entremos allá Vas a borrar ahora Si se puede JDK 1.8 Y todo lo que aparezca 1.8 Sale de pintura ¿Por qué se borra De ese distro No era necesario ¿No? Si Es bueno que se borre Listo El SJDK También bórralo Bien Otra vez Miremos Comandos La línea de comandos Y verifica A ver que pasa CMD Que fue borrado Sí Pero cuando usted mira Las variables de entorno Están configuradas ¿Cierto? Sí Entra A A Windows Donde se Donde se quitan El programa ¿Cómo es? Programa ¿Panel de control? No En el pato de control No Sino Quitar programas Desagregar o quitar programas Ese Hace Ese Por favor Agregar o quitar programas No 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 Desde Buscado Bueno Como quiera Eso Vaya Desde ahí Ahí está abajo Programas Desinstalar un programa Allá abajo Eso Entonces vas a buscarme Lo que tengas instalado De Java Que hay de Java Bórreme ese Java 8 Y el de abajo También Este Ya vas a borrar Eso ¿Este también? Sí señor Por favor Y este ya va No Este no Porque se instalaste Entonces cierra Y volvamos otra vez a consola A la línea de consola A ver que nos dice La línea de consola Bueno Crucemos los ojos Vamos a ver los ojos Vale Menos versión Vale Ahora sí Ya Sí Ahora sí Ya parece Hay que reiniciar Reinicia el computador Una vez Lo prendes Reinicia el computador Lo prendes Completamente Lo reinicias Lo comprendes Completamente A ver ¿Qué pasa con Apache Toncat? Apache Sí Ahí ya te corrió Ya te está corriendo Ya estás viendo Sí Si estás corriendo ¿Listo? ¿Te está corriendo bien? ¿Seguro? No Pero en la pestañita Del navegador ¿Está corriendo? No Dale En la línea No En la URL Le vas a dar HTTP Dos puntos Eso HTTP Dos puntos Slash Slash Localhost Eso Localhost Después era ¿Qué? Dos puntos 80-80 Dos puntos Sí 80-80 Cruzar los dedos Cruzar los dedos A ver Soplemos Sí Ahí No Bueno Pero Tiene como un mismo problema Tiene un problema que tenía Puede ser que sí Puede ser que no No sé Porque este computador Puede estar en conflicto Con el Java Puede estar en conflicto Con el Java 1.8 Y el Java 14 Esto es mejor que se reinicie Tres veces ¿Vale? Reinícialo ¿Vale? Ok Listo ¿Qué cosa yo te aviso? Y si no nos vemos mañana ¿Qué he visto? Vale Sí, mañana Porque mañana tengo formación de 7 Y salgo por ahí a las 2 ¿Cómo algo? A las 3 3 y media ¿Vale? Listo Si me sale cualquier cosa positiva Entonces le aviso A ver al Whatsapp Y ya no hay problema Bien Perfecto Listo Sí señor Correcto ¿Quién más acá? ¿Quién más acá viene pendientes? ¿Hay algún pendiente más? ¿Otro pendiente? Instructor Solo el ingreso ¿El ingreso? Compárteme la pantalla ¿Me permites compartir la pantalla? Entonces deja de compartir Mientras reinicias Haces todo tu proceso Johan Comparte tu pantalla Gavila Yo no la cambié Ay ¿Cómo así? Seguro colocaste bien la contraseña Que era admin admin La que te dije Comparte tu Yo solo le di next next ¿No le diste contraseñas? No Comparte la pantalla Se está viendo Se está viendo Como que ya ¿Listo? Acabó el reloj Pero bien Bueno Dale ahí Admin O sea ¿No le diste nada? ¿No le diste contraseñas? Espérese ¿No le dio contraseñas seguro? Bueno Ahí le admin admin A ver Iniciar sesión Seguro no le di nada Entonces dale iniciar sesión Si no le dio nada Iniciar sesión Pero no me deja tampoco Dale ¿Cómo es que es Para entrar a Cuando estamos en Linux ¿Cómo es que le damos? Cuando queremos entrar Root Root Super usuario Sí Dale root R-O-O-T Aquí Root Esto Y abajo Root Iniciar sesión De pronto ¿Dónde lo puede cambiar? En el En el En el archivo De configuración Del Tonka Sí Sí Pero es un camello Y no me acuerdo Ahorita Como entrar ahí Eh Tratando de entrar A ver Eso era Yo no me acuerdo De la cuenta Dale Váyase a C No, no, no A A La carpeta C Desde el Desde el Desde el Explorador De archives Desde acá Sí, sí, sí Y ahí Y ahí Váyase a Archivos de Programa Y ahí Al primero Apache Star Park Foundation Y a Tomcat Continuar Continuar Conf 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 En configurar Conf Eso Eso Sí, señor Y Pues no sé Pues Es que En el Vas bien Vas bien Vas bien Vas bien Ahora Creo que es en Context Context Antes de que No es ahí ¿Te dice Tomcam Users? Sí, es ahí ¿Puedes en Tomcam Users? Si Derecho Dale a ver Clic derecho Y abrir Con Dale Abrir Con Abrir Con Abrir Con Un Not Para Ahora Lo Con Otra Block De Notas Expande Lo Maximizalo Y acá Abajo Era configurar Esta vaina Ya Las Contraseñas Y Y el Comando De esta vaina No me acuerdo Bájalo Está al fondo Esto está al fondo Sí, señor Y ahí Bueno ¿Qué dice? Tomcat Roll1 Password Mods Becheng Roll Tomcat Sube 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 Listo Aparte Bueno Entonces ¿Sabes compartir La pantalla En dos? No Dale Tecla Windows Y flechita Derecha Listo Y ahora Y ahora En la parte Izquierda Vas a Colocar El Navigador En Local Fox El Navigador Eso El Navigador Este Sí Bien Espera Antes de eso Dale Windows Tecla Windows Y flecha Izquierda Bien Ahora En el Archivo Blog De notas Bájalo Bájale Scroll Entonces Password Colócale Toncat Abajo 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 Lo mismo No Vas a Colocar Igualito Sin Equivocarte Todo En Minúsculas Como Aparece Moots Guión Bi Chang Chang Si ves Como Esta Mano A Derecha Que Dice Moots B Chang Sin Equivocarse En Letras En Minúsculas Iniciar Esto No Y si lo colocaba Así Después Con el Toncat Pero así Pero la Contraseña Así Bueno Dale Entonces Toncat No Pero El Usario ¿Cuál es? Bueno Entonces Colócale Role Uno Ah Ah Mira Acá En 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 El En En El En El En En el que ya En el que ya Para que le quede con el User Admin Y Entonces ¿Dónde sería? Listo Se lo Se lo Le comparto pantalla Para que vea Bueno Me dicen si ya están viendo Vamos A ver No Todavía no Yo no estoy viendo Tu pantalla Todavía Ya Si ya Si ya Si si ya Espera La para y la vuelvo a poner A ver Que pasó Listo Allá La volvió Colocar Ah Listo ya Ten Ya Mire Mire Acá Debajo De Tonk 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 User Está Esta Línea Que usted No la Tiene Allá Esa Que dice Username Admin Password Admin Roles Admin Gui Manager Admin Gui Pero Espera Antes De esa Baja Todo El ¿Listo? Correcto, excelente, gracias Jason, muy bien, ¿vale? Nada, listo Comparte pantalla ahora ¿Yo? El compañero que estamos trabajando El computador ¿Sí? Joan Comparte pantalla, Joan Listo, ya Sí, listo ya, ¿vale? No, ¿sale ahí cancelar? Yo diría que ¿Qué pasó ahí? Ah, esta es otra también Antes de que la hagamos, se me olvidaba Dale también ese, a ver Entonces, dale Tonkat y así como aparece Secret con el 3 ¿Sí ves? Secret con el 3, a ver si así nos aparece Secret con el 3 Y Tonkat y Secret Host Manager Sí ¿Está lejos manager? Tonkat Y ahí dale Secret Todo en minúsculas Pero el Ese Secret con 3 ¿Cómo lo viste? Listo No, tampoco Bueno, listo, entonces Sí, así, así Sí, 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 señor Pero Así sería ¿Sí? Bueno, en vez de tocar No, ya le hiciste Entonces, colócale root Le coloco acá abajo root No, arriba Arriba colocar root Y abajo secret Bueno, no Cancelar Hagamos la que entonces nos dice ¿Cierto? Jason ¿Pero sabes cómo creo que tiene que Para que le pueda funcionar Antes de que le agregue Esa línea de código ahí De pronto Tiene que parar la ejecución Del Tonkat Para que se guarde Sí Tienes que frenar todo Sí, señor Listo Eso Entonces ahí minimizo también esto Cierra esto ya Que son Y ahora El blog de notes Eso Era después de Ahí donde dice versión No ¿Dónde la colocaste? La colocaste Tonkat Tonkat User Guión User XLML NS Y ahí te decía Versión 1.0 Abajo Siento Sube el scroll Suave Suelo un poquito más Suave Más No Ya Ahí No La mitad Y Otra vez Con Con tu mouse Señala Donde dice Versión 1.0 ¿Dónde está tu mouse? Acá Quieto Quieto Ahí A mano derecha Vaya mano derecha Suavecito Baje Suave Suave Despacio Muy despacio Despacio Baja 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 Ahí Ahí Sí señor Entonces Después de Cuando cierra El mayor Tal enter Después de Cuando cierra El mayor Dice versión Igual Corchetes ¿Cómo es? Estos corchetes 1.0 Tira corchetes Y el mayor Y ahí sí le hace enter Sí No 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 Si ahí 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 Al final Donde está El mayor Que Eso Ahí dale enter Después de No Después En este Ahí Eso Enter Y ahí Si ya La Coloca La Coloco La Línea Que Se Dijo Él Sí Porfa Bien Guarda Archivo Guardar Cierra Y Ábrelo Otra vez Antes De que Lo corra Abrelo Otra vez A ver Sí Sí Guardo En el No En el Es Provador Es Link Derecho A ver Con Blogger Esto Espándalo Y Verifiquemos Que está Ahí ¿Cierto? Ahí 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 ¿Listo? Cierra Entonces Y pongo A correr El Tom Sí Otra vez Corre Lo Tengo que actualizarlo Yo diría que sí Cierra la pestaña Ah bueno El navegador no lo puede cerrar Porque cierra la sección de mix Otra vez Abre Si HTTPS HTTP Bajo 80 Enter El Google Tiene que Escribirla Completa Eso Pero creo que falta Hay algo El El Doble Lash Sí Ah sí Antes De Lock Esto Espérate Todavía no Acá ya pasamos una parte Pero la segunda La que Que no Entonces entra Si al Gozman Al Gozman Ayer A ver Entonces Habíamos dicho Andy A ver Si Si Admin Admin Almin Si Almin Ah Ilustre Perfecto que hice excelente team muy bien muy bien gracias jason el aporte de jason como que pasó pasaste devuélvete devuélvete y otra vez entre las otras excelente muy bien devuélvete y otra vez que entra al otro curso al otro que serve este está bien ya llevamos tres entre todos esto es entre todos eso es bueno que un cárcel cada vez que echaré la vaina es tener la voluntad y la disciplina si quieren si se te puede ir sacando uno a uno bien listo entonces acuérdate tienes que frenar el servidor si vas a arrancar después netmin suave o existe que a mí me gusta más eclipse siguiente bueno sale su deja de compartir la pantalla sirve en el error como quien ahí está arrancando el que estaba en java y ya comparte la pantalla otra vez de acá quien queda me aparece este error listo no pero espera tú tienes las del de ya que tenías que no un 8 y te cambió a 1 a 14 bien yo creo que se le va a tocar desinstalarlo y volver a instalarlo para configurarlo con será a ver bueno veamos entonces vuelve a las variables de entorno al de catalina antes de eso frena el servidor en el territorio creo que estaba corriendo ahí lo vi como corriendo y tiene una vista muy veloz porque sí bueno cerremos eso sí señor vale entonces catalina home catalina home de abajo que está con 14 y el pad revésame el patio revésame el patrón como un espanto quitar la ley en editar eso y más tenemos ahí no hay nada más listo aceptar y ve allá abajo es donde dice catalina home ahora arreglar con arriba tenías arriba eso editar quiero que le des examinar directorial que lo que tienes instalado tú como lista las de manual automático o manual y automático no manual y examinar sí espérate no antes de eso suele esperar un poquito quien suelto quieto ahí tú tienes ahí otro aparte toncat fuera y lo que tienes otro afuera y es que tienes ahí ese no estoy cuando lista las pero mínimo bueno no lo eliminamos de entrar ahorita vamos a ver qué pasa en archivos de programa vuelva a rutear ese apache toncat expande la apache toncat a ver qué aparece bien entonces vas a que quede confiado apache toncat 9.039 dale aceptar 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 apache toncat con t minúscula no aceptar sí señor bien ahora sí ejecútalo entonces vamos está en ejecución dice en ejecución entra http todo el cuento antes de eso es para allá allá bajito espándome la flecha al lado del micrófono a ver qué pasa que lo vete no hay nada no no hay nada no ya señor bueno entonces ahí dale a ver localhock 8080 http ¿Enter? hay carpeta de salida el servidor interno, no hay carpeta java 605 como fue que esto se devoluciona de 500 ese no le tocó a Manuela a todos, a mi también bueno, que hacemos aquí entonces será por la carpeta eso ahí, o que usted lo lo instaló de la manera automática ya manual porque no lo traté de instalar de la manera automática a nosotros ya nos funcionó con la manera automática, pero cambiándole el nombre bueno, pero antes vale, antes de que lo instales de la forma automática borremos la carpetica que tienes fuera en algún momento instalaste este apache ese, borra ese si, borra ese es que así es como dice en el en el tutorial que he mandado bueno, listo entonces vamos a ir a a google para descargar el apache el apache ejecutable en google si, en google vas a frenar el servidor después que el servidor quede frenado listo y ahí si ya empieza en google a entrar apache tonka y en apache tonka descargas ¿cuál es? es 9 tonka 9 eso y baja entonces ahí vas a descargar despacio que todo ahí no es el de abajo 32 bits 34 bits 34 el de abajo el de abajo no, el de abajo 32 bits 65 eso no demora mucho en descargar eso rapidito listo entonces ve a la carpeta es bueno, si hay no, no, no ahí no lo haces eso ve a la carpeta listo y ahí lo vas a cortar y lo vas a llevar a program files y ahí lo vas a poner control B pégalo ahí continuar listo clic derecho a ejecutar como administrador eso aceptar ahí 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 y bien entonces ahí quieto eso sí señor señor next ahí 80 85 en vez en vez de menos 180 85 listo basta chuliarese de crear el short short cut eso y borrele el 9 a todos las 9 listo sí señor listo no 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 ahí vas a colocar sin equivocarte admin admin next next sí ese es el que tienen cierto listo next entonces nos va a quedar en apache software fund listo ni insta hay que cambiar la variable de catalina hot la rupia de acá vale no cambio ahorita 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 bueno si jason no la cambios espera la cambiamos a ver a ver qué pasa bueno listo bueno entonces antes de que cambiemos la variable mira ya está ejecutándose ya mano derecha aparece que está ejecutándose a mano al lado del volumen al lado de no a mano en el en el aquí está ahora sí le doy click acá no y a ver espérate apache contract ya está ejecutándose entonces ve al navegador y en el navegador vas a abrir una pestañita y en la pestañita eso http http localhost 2.8080 8080 enter ahí ya la coge ave maría entonces host manager colócalo en inglés lo que quede en español eso también a veces daba problemas listo host manager eso y a ver al minami uy los tres muy bien bueno bien compañeros aceptar guardar bien si lo sabía y la la variable de catalina aunque la cambiamos si si ya pero en este computador la hacemos vale que quede siempre en inglés solo con este computador siempre en inglés que se dañe el dedito cualquiera que se dañe primero vamos a primero con un computador y ahí si mira vale acceder eso listo guardar devuélvete server status no no bien devuélvete y ahora si vamos a entre todos vamos a mirar este computador entonces vea variables de entorno a que se dañe el mío si eso bueno paro allí para el servidor bueno bueno pararlo listo vale pararlo pararlo y entonces ah no no pero no si usted tiene es que tiene solo uno no listo bien no porque lo paraste desde abajo creo bueno está parado si está no de la que por cualita en el espacio blanco y le clic derecha actualizar aquí está clic derecho ahí a ese clic derecho ya lo parece esto para configurar lo que abajo abajo dice stop service ok bueno listo ahora a variarles de entorno y en variarles vamos a mirar a java antes de que añes ya vamos a ver dónde está configurada ya vale antes de que añes bien sí señor listo eso parioles de entorno y ahí nos vamos con catalina home y acuérdense es que la tiene es ruteada a la carpeta grande que tenía no entre ah no si está ahí en apache toncate pero ahorita debe estar con la que instalamos y la que instalamos manual está con apache toncate mayúscula entonces señala otra vez catalina home vamos a leitar acuérdense de esa que era con términos de editar entonces vas a al examinar cierto y eso ya debe estar en una pache que hice aparte como es como ni a la piso es apache software donde entra no la de arriba y ahí vas a señalar toncate que quede sombreado esa que quede sombreado esa si señor aceptar 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 listo y probaremos otra vez entonces no ahí tienes creo que está sin correr como está sin correr no te correría corre lo primero el apache ejecútalo desde abajo ya te debe salir el simbolito o bueno desde ahí como quieras vale vamos a ver acá y creo que ahí está corriendo sí estoy acá espera no o sea ya te ya te corrió espera espera abajo verifica otra vez que abajo si está corriendo yo creo que ya simbolito está en ejecución si ahí está en ejecución no lo pares listo y ahora si arranca arriba empieza a entrar que quede siempre en español en inglés entra desde la ministra administrador de hot su aplicación manager manager no no le entiendo distro no si vuelve vuelve ahí vuelve a la pestañita la pestañita eso localhost localhost sí señor 8080 no http son localhost 8080 ya me están descargando la batería 8080 enter listo que quede siempre en inglés y ahora entra el host manager ahí ese host manager y creo que no hay problema entramos entonces vas a tu computadora reiniciarle unas tres veces para garantizar que ya coja por defecto las variables y después vuelves a prender tu servidor bien listo compañero entre todos esto salió entre todos muy bien eso es como una comunidad de conocimientos perfecto muy bien Jason excelente listo muchas gracias bueno alguien más queda pendiente ahí muy amable qué pena no chévere no esto es bueno a mí ya se me olvida esta vaina les cuento bien compañeros gracias bueno no si no más gracias vale gracias gracias finaliza la sesión de formación para para introducción a Java si con la ficha con la ficha se me olvidó la ficha bueno ficha 2144338 2144338 y pues ya quedan las memorias para coordinación académica un grupo juicioso que tiene habilidades conocimientos y entre todos se colaboran muy bueno el grupo finaliza la grabación la sartén con la ficha con la ficha que tiene coincidencial por la ficha con la ficha